Capítulo 1, El terrible genio en los ojos de Ben Beckman. Nuevo mundo. En la vela alta, una calavera feroz resultaba especialmente deslumbrante. En los ojos negros de la calavera, se deslizaron dos rastros rojos. En la cubierta del barco. Luen lentamente guardó la espada samurai en su mano y miró a la gente ocupada frente a él con emoción. He estado en este mundo durante unas dos semanas. Así es. Luen es un traverser, y hay un sistema. Uno se llama sistema de recogida de cartas, que puede recoger de forma aleatoria las cartas de atributo que otros han dejado caer. Cuanto más fuerte es la persona, más alto es el nivel de la carta que puede recoger y más altos son los atributos que puede obtener. Desde cartas de fuerza, hasta cartas de velocidad, cartas dominantes, etc., los atributos de las cartas recogidas son todo tipo de extraños. Los niveles van desde tarjetas blancas hasta tarjetas azules, moradas, rojas y doradas. El oro es la carta de más alto nivel. Desafortunadamente el sistema estuvo activado durante dos semanas. Luen ni siquiera puede tocar la sombra de la carta dorada. Incluso hasta ahora, ha recogido la carta de nivel más alto, que es solo la carta de nivel púrpura. Esto no es lo más importante, lo más importante es, Luen para recoger las cartas de más alto nivel. Después de pensarlo dos veces, finalmente pisó el barco de los piratas de pelo rojo de los cuatro emperadores, sin dudarlo y se convirtió en el interno más básico del barco. Si lo es. El barco en el que Luen está parado ahora. Esa es la famosa fuerza roja del nuevo mundo, el barco de los piratas pelirrojos de los cuatro emperadores. Yo pensé. Puede recoger cartas doradas caídas del pelo rojo. Pero, de hecho. En las últimas dos semanas, ni siquiera la raíz del cabello rojo se ha caído. De lo contrario de otros miembros de la tripulación, recogí muchas cartas de atributos caídas. Entre ellos. La única carta morada que recogió fue una carta de atributo que Luen recogió del capitán adjunto Ben Beckman para aumentar su poder. Esto realmente hizo que Luen se desanimara un poco. Podría ser. ¿Es tu cara realmente tan oscura? En general. Este es un sistema puramente para ver la cara. Por lo tanto, Luen gradualmente comenzó a aprender a salar pescado. De todos modos, mezclarse en un barco pelirrojo no sería demasiado peligroso. Si hay peligro, no es su turno de preocuparse por él como becario. Como cuatro emperadores piratas de pelo rojo. Navegar en New World es relativamente seguro. Excepto por ocasionales golpes y tropiezos con el resto de los cuatro emperadores, ningún pequeño grupo de piratas se atrevió a provocar. El prestigio de los cuatro emperadores no está cubierto. Chico, ¿cómo es? ¿Todavía estás acostumbrado? Un hombre alto y delgado con cicatrices, con una lanza entre la cintura y un cigarrillo en la mano derecha, caminaba hacia el lado de Luen paso a paso. Está bien. Lea más en Glanation.com Luen estiró los brazos, su tono era plano. Aunque lo entiende, el que está a su lado es el capitán adjunto de Red Air Pirates, Ben Beckman. Un monstruo aterrador que es lo suficientemente poderoso como para ser comparable al cabello rojo. Luen pudo poner un pie en Red Air Pirates debido a la solicitud de Ben Beckman. Realmente no lo entiendo. ¿Dijiste que tú, un chico sin pelo, elegirías ir al mar como pirata? Recuerdo que no deberías recibir ninguna recompensa de marine, ¿verdad? Este mar es muy peligroso, incluso si estás en el barco de los cuatro emperadores. Pero un niño como tú, que no tiene poder para atar un pollo, aún puede ser enterrado en este mar en cualquier momento. ¿Estás listo para morir en el mar en cualquier momento? Ben Beckman sopló su cigarrillo. En sus ojos. Luen, realmente es un niño que no tiene poder para atar un pollo. Aunque, después de la acumulación de cartas de atributos recogidas en las últimas dos semanas, la fuerza de Luen ya está cerca de los 100 millones de vallas del pirata. Pero Rao es así. En el barco de los cuatro emperadores, esta fuerza todavía parecía pasar desapercibida. ¿Un pirata que ofrece una recompensa de 100 millones de Bel? Lo siento. Los piratas de este nivel se pueden ver en todas partes en este barco. Y. La mayoría de los piratas que ofrecen una recompensa de 100 millones de Tempanos solo, pueden considerarse internos en el mejor de los casos, ya que son el personal de base más inferior en este barco. Redair Pirates, el poder de combate promedio es bastante alto. Capitán adjunto, realmente no soy débil. Luen no pudo evitar decir impotente. Bueno, no eres débil, incluso un rey del mar casi te traga hace dos días. Ben Bedman se echó a reír y se fue paso a paso. Vaya, trabaja duro, tienes mucho talento. Puedo sentir que la mejora en su fuerza en estas dos semanas es aterradora. Por supuesto. Hace dos semanas, acabo de poner un pie en Redair Pirates. Luen es un pollo realmente débil. Incluso la postura de sostener el cuchillo está llena de lagunas. Fuera. Hasta ahora. Las cartas de atributo se recogieron después de dos semanas, aunque la cara ha sido muy oscura, nunca recogió cartas doradas o incluso rojas. Pero no se puede negar. En las últimas dos semanas, la fuerza de Luen ya ha dado un salto cualitativo. Sin embargo, solo porque él está en Redair Pirates hace que todo esto parezca poco llamativo. Pero la diferencia es, Ben Beckman, que siempre ha prestado mucha atención a Luen, se dio cuenta de que la fuerza de Luen ha mejorado como un monstruo. A los ojos de Ben Beckman. Luen, es un genio, un genio aterrador. De lo contrario. Es un capitán adjunto digno, ¿por qué está tan preocupado por Luen? Todo esto se basa en la base inusual del propio Luen. Después de que Ben Beckman se fue, se encontró con el pelirrojo. El pelirrojo preguntó, ¿ir con ese chico otra vez? Puede que no conozcas al pelirrojo, este niño es un genio, un verdadero genio. Ben Beckman sostiene un cigarrillo, sus ojos brillan intensamente y dijo con entusiasmo, he estado observando durante dos semanas. Su progreso es increíble. Al principio, de un novato que tenía un cuchillo lleno de lagunas, gradualmente, ahora ha crecido hasta poder luchar solo contra los reyes del mar. Este tipo de velocidad de progreso se puede llamar un monstruo. Si le das un poco más de tiempo para crecer, tengo el presentimiento de que en el futuro, el pelo rojo te puede derrotar. El pelirrojo sonrió con desaprobación, ¿me pegaste? Esto es realmente emocionante. ¿Quién es él? Es Shanks pelirrojo de los cuatro emperadores. En esta zona del mar, todavía no hay nadie que pueda derrotarlo solo. Pero una persona que puede hacer que su capitán adjunto se vea tan alto y lo considere un genio. Realmente quiere prestar más atención a la otra parte. Saber. En la cognición del cabello rojo. Ben Beckman tiene una visión muy alta. Puede entrar el genio en sus ojos. Debe haber algo extraordinario. Luen, este niño parece tener aproximadamente la misma edad que Luffy. Si es lo que dijo el tipo Ben Beckman, creo que Luffy tiene talento y será colgado y golpeado por el niño Luen. Si se encontraran, ¿qué tipo de chispas crearían? El pelirrojo sonrió expectante. Este mar se está volviendo cada vez más interesante. Capítulo 2, la luz dorada que brilla a ciegas. Ver la partida de Ben Beckman. Muchos piratas que pasaban miraron a Luen con una sonrisa. Chico Luen, ¿qué te dijo el capitán adjunto? No es nada, acaba de decir el capitán adjunto, soy un genio excepcional. Luen dijo con una sonrisa. ¿Qué niño tan narcisista? No, chico Luen, dinos antes de hacer algo con la clase de Neptuno la próxima vez. De lo contrario, morirás en el vientre de la clase Neptuno. Un grupo de piratas se divirtió. Aunque parece que no les importa en el exterior, sus palabras aún muestran preocupación por Luen. Para Luen, que acaba de subir al barco, lo consideraban como su propia gente y no lo rechazaron. Incluso cuando Luen subió al barco por primera vez, era un pollo débil. Pero no les hizo mirar hacia abajo o menospreciar, etc. Es por eso. Luen realmente se consideraba a sí mismo como un miembro del barco. Aunque, solo un pequeño pasante. Hablas demasiado. Luen agitó la mano, regañando con una sonrisa impaciente en su rostro. Sí, parece que este chico tiene que sufrir un poco. Un grupo de piratas se dedica a sus propios asuntos. En este momento. Un hombre con cabeza de erizo rojo se acercó al lado de Luen, con una sensación de escrutinio en sus ojos. ¿Por qué haces que el capitán adjunto se lo tome tan en serio? Rockstar, no lo entiendes, genio, siempre diferente. Luen sonrió. Rockstar, es decir, el hombre con la cabeza de erizo rojo frente a él. Al igual que Luen, pertenece al grupo de aprendices que acaban de poner un pie en el barco pirata pelirrojo. Además. La diferencia con Luen es, Rockstar es un pirata, dice ser pirata y tiene una recompensa de hasta 94 millones. Y esta siempre ha sido la capital de Rockstar para lucirse frente a Luen. Desafortunadamente. Rockstar no sabía que por su supuesta recompensa de 94 millones, para ser honesto, Luen ni siquiera lo miró. Comparado con el resto de piratas de todo este barco. La recompensa de 94 millones de Rockstar es de hecho un hermano menor. Sin embargo. Rockstar no lo sabía. Se jacta de su recompensa de 94 millones todos los días con una arrogancia infatigable, y cree que de hecho es un gran pirata. Hace dos semanas, eras un mocoso desagradable. Rockstar parecía sospechoso. Gente, siempre mejora a ti mismo, ¿crees que soy igual que tú? Luen no pudo evitar reír. Ahora, con su fuerza, Rockstar realmente vale la pena. Estimado. Estaba confiado, derrotó a Rockstar en 20 movimientos. Las tarjetas de atributos recogidas en las últimas dos semanas no están cubiertas. Aunque no recogí cartas de atributos de nivel superior, estaba en Red Air Pirates y, naturalmente, había muchas cartas que podía recoger. Comparado. Rockstar está ansioso por intentarlo. Es bueno. Los ojos de Luen se entrecerraron levemente. Exactamente. Leer más arroba mudlnation.com Pruébalo, el progreso en las últimas dos semanas. Lucha siempre contra la clase del rey del mar. Luen no sabía lo que era pelear con la gente. Aunque la fuerza se acerca a los 100 millones de icebergs en esta etapa, Luen no tiene tendencia a las masas y, naturalmente, es imposible proponer competir con otras personas a bordo. Todos en este barco son tan fuertes como un monstruo. Con la fuerza de la etapa de 100 millones de vallas, ¿sólo estás tratando de desafiar a los demás? Tengo miedo, no sé escribir palabras muertas. Ve, a la cubierta. Rockstar no podía esperar. Siguiendo a primero, Luen tomó tranquilamente la katana en su mano y corrió a la cubierta. En este momento. Alrededor de la cubierta. El resto de los miembros de Red Air Pirates ya se han reunido, están riendo y hablando, y miran a Rockstar y Luen con entusiasmo. La batalla entre los dos pasantes es realmente rara. Recuerdo que el tipo con la cabeza de erizo rojo, llamado Rockstar, es un tipo con una recompensa cercana a los 100 millones de vallas, y su fuerza no debería ser tan mala. En cuanto al joven vestido de blanco, es un poco incómodo. Oh, le dijiste, hace dos semanas, el capitán adjunto reclutó a los recién llegados al barco. Parece que ni siquiera ofreció una recompensa. No sé qué tan fuerte es. ¿No hay recompensa? Esto es realmente sorprendente. La atmósfera se volvió animada. Estar en el medio de la plataforma, es decir, el lugar donde se concentra la visión de todos. Luen sosteniendo una katana, mirando a Rockstar con calma y sintiendo la atmósfera animada a su alrededor, las comisuras de su boca están ligeramente curvadas. Timbre. Detecta que hay una tarjeta blanca cayendo alrededor de Lost. ¿Lo recoges? Recógelo. Recogida con éxito, la carta blanca es el poder de atributo más uno, ¿se absorbe? Absorber. Inmediatamente después. Una corriente cálida se vertió en el cuerpo. Confort, deja que Luen cierre ligeramente los ojos. Puedo sentir muy claramente que la fuerza de mi cuerpo ha aumentado mucho. Llame al panel de atributos del cuerpo. Anfitrión. Luen. Potencia. 105. Velocidad. 103. Fuerza física. 101. Reacción instintiva. 87. Habilidades. Esgrima básica LV-11. Esgrima Ian Retourne LV-4. Boxeo LV-2. Puntos de atributo. 0. Lleva el panel de atributos físicos al fondo de tus ojos. Luen miró hacia otro lado, sosteniendo una katana y enfrentándose a Rockstar frente a él. En este momento, Rockstar, que también lleva un sable, mira a Luen con fiereza. Vaya, déjame pesar, tu crecimiento en estas dos semanas. Está listo para atacar. Repentinamente. Hubo un tumulto de multitudes alrededor. De la multitud. Fuera del pelo rojo, Ben Beckman y muchos cuadros. El jefe también está aquí. Jefe, la batalla entre los dos pasantes es rara. El resto de piratas se rieron. Luen, Crostar. El pelirrojo miró a las dos figuras en la cubierta con sorpresa, luego giró la cabeza y le preguntó a Ben Beckman. ¿Crees, quién puede ganarlos a los dos? Luen. Ben Beckman dijo sin rodeos. Junto al pelirrojo y Ben Beckman, estaban el francotirador Yasop y el gordo Lakiru. En este momento, Lakiru está haciendo una barbacoa, su boca está llena de tristeza y sus ojos con pequeñas gafas de sol miran con curiosidad al frente de Luen. ¿Es este el niño llamado Luen? Parece un poco fuerte. Ya sobrijo con una sonrisa. Al mismo tiempo. Estar en los ojos de todos. Luen solo sintió que entre la multitud, había un halo dorado brillante y deslumbrante que cubría casi toda la visión de sus propios ojos. Lo jura. Este es definitivamente el color más hermoso que jamás haya visto en su vida. La ruidosa atmósfera a su alrededor pareció congelarse en este momento. En dos semanas, finalmente brilló. Con esta luz dorada, cada célula del cuerpo de Luen estaba marcada con sangre de pollo. Es, una tarjeta dorada. La garganta de Luen está seca, mirando directamente en la dirección del cabello rojo. Esperó dos semanas. La carta dorada finalmente cayó del cuerpo pelirrojo. Capítulo 3, Aquí del Conquistador, despierta. Verde. Verde. Después de esperar dos semanas, finalmente está verde. Gutián, no. El pelo rojo es verde. No, no está bien. El color más hermoso que Luen ha visto en su vida es la luz dorada ciega que brilla en sus ojos, tan hermosa y glamorosa. No sé por qué. Siente la mirada de Luen. El cabello rojo se sentía frío por todas partes y se volvió antinatural. Tosió secamente. ¿Crees que los ojos de este niño no están bien? Quizás, este chico te admira mucho, el jefe. Después de verte en persona, actuó muy emocionado, lo cual es razonable. Yasok tenía una expresión extraña en su rostro. ¿Adoración? La pelirroja abrió la boca. Ojos tan ansiosos, ansiosos y emocionados. ¿Eso se llama adoración? El pelo rojo parecía un poco aturdido. Chico, ¿estás listo? Krosda miró a Luen. Al darse cuenta de que este último parecía poco entusiasta, no pudo evitar enfadarlo un poco. ¿Te atreves tanto a estar en desacuerdo cuando luchas contra él? Él tomó una decisión y, más tarde, debe darle una buena lección a la otra parte. En este momento. Luen volvió a sus sentidos, exhaló pesadamente, no prestó atención a Krosda frente a él, pero estaba inmerso en el hermoso sonido del sistema. Timbre. Detecta que hay una tarjeta dorada cayendo alrededor del anfitrión, ¿la recoges? Recogelo. Luen no dudó en absoluto, incluso un poco urgente. ¿Qué se puede sacar de esta tarjeta dorada? Esto lo hace esperar con ansias. Recogida con éxito, la carta dorada es el despertar del Aki del Conquistador, ¿está absorbida? Color del Rey Supremo, Luen estaba emocionado. Nunca lo esperó. Aki del Conquistador. En estas dos semanas, realmente no esperé en vano. Aki del Conquistador. Solo hay un Rey potencial entre millones de personas. Tomar una respiración profunda. Luen se calmó. Absorbe. Lea más en Dlamation.com inmediatamente después. Una corriente cálida comenzó a fluir en el cuerpo y la carta dorada se convirtió en una fuerza especial, que se vertió directamente en el cuerpo de Luen y se fusionó en cada célula. Al mismo tiempo. Luen puede sentirlo profundamente. El cuerpo tiene un instinto innato. Todo parece estar familiarizado con el camino, sin maestro. Es como, de repente me di cuenta. El control del Aki de Conqueror y todos los métodos de usar Aki de Conqueror, uno tras otro, aparecieron en la mente de Luen. Luen no puede describir este sentimiento con palabras. Es similar a un bebé que gatea y que de repente encuentra la sensación de caminar y, por lo tanto, aprende a caminar sin ningún signo. El uso del Aki de Conqueror, este sentimiento está profundamente grabado en la cabeza de Luen. Llame al panel de atributos del cuerpo. Anfitrión, Luen Potencia, 105 Velocidad, 103 Fuerza Física, 101 Reacción Instintiva, 87 Habilidades, Esgrima Básica LV11, Esgrima Ian Return LV4, Boxeo LV2, Conqueror Sakilf1. Puntos de atributo. 0 Inesperadamente. La dominación que tomé la delantera en dominar no fue el color de ver oír, ni el color de armado, sino el color más difícil del rey supremo en Conqueror Saki. Luen estaba muy emocionado. De verdad. Como dice el sistema. Cuanto más fuerte sea la persona, mayor será el nivel de la carta de atributo que se le cayó. Cuanto más alto sea el nivel de la tarjeta de atributo, mejores cosas podrás conseguir. Parece que mi cara no es tan oscura como imaginaba. El sistema no me engaña, Luen respiró hondo, sus ojos se condensaron gradualmente en Rockstar en el frente. Rockstar, que fue condensado por Luen, parecía sospechoso. No sé por qué. Siempre sintió que Luen frente a él parecía un poco diferente de ahora. Pero no pudo notar la diferencia específica. Cualquiera que sea la diferencia entre tú, chico, déjame darte una lección. Mi tío es un pirata de 94 millones, ¿cómo pueden ustedes, internos como ustedes, luchar contra él? Rockstar agitó su sable con fuerza, pensando. El ambiente ruidoso a su alrededor aumenta. Muchos miembros de Red Air Pirates se reunieron en los cuatro lados de la plataforma. Entre ellos. Incluyendo a Pelirrojo, Ben Beckman y otros, todos vieron cómo se desarrollaba la competencia con gran interés. Este niño. ¿Qué parecías entender hace un momento? Los ojos del cabello rojo fluyeron con un rayo de brillo. Jefe. Rockstar giró la cabeza y miró el cabello rojo, Lan Lan gritó. La espada no tiene ojos. Todos son mis propios hermanos. No quiero matar a este niño por error. Entonces, por favor, deténganme en el momento crítico. No me dejes. Buscar atientas. Pequeñas preguntas, puedes luchar hasta el contenido de tu corazón. La Pelirroja sonrió. Con su seguridad, Rockstar quedó satisfecho con una sonrisa de confianza. ¿Qué niño tan arrogante? Ben Beckman tomó una bocanada de humo y habló lentamente. De pie junto a la Pelirroja y Ben Beckman, Yasopp, Laquilu y el resto de los cuadros sonrieron. Empecemos. Rockstar miró a Luen. Entonces déjame ver, un gran pirata famoso. Comparado con mi recién llegado, ¿cuál es la diferencia? Luen llevaba la katana y no actuó primero. Déjame disparar primero. Chico, realmente arrogante. Si es así, haré mi parte. Dejaré que aprecies profundamente la brecha entre tú y yo. Al ver el comportamiento de Luen, el impulso de Rockstar continuó aumentando y se volvió extremadamente feroz. ¿Arrogante? Luen negó con la cabeza y dijo con seriedad. Solo me temo que una vez que haga un movimiento, te mataré. Capítulo 4 El color del Rey Supremo sorprendió a la audiencia. El impacto del pelo rojo. Buscando un pase mensual para la evaluación de flores. Segundo de mí. Rockstar sonrió con ira. Es un gran pirata con una recompensa de 94 millones. ¿Fue asesinado en un segundo? Esto es algo en lo que nunca pensó. Fuera de la cancha. El pelirrojo preguntó con una cara extraña. ¿Este niño siempre ha sido tan arrogante? Ejembenbeg mantosió secamente y negó con la cabeza. No, este niño está relativamente tranquilo los días de semana. Cree que Luen puede ganar. Pero no pensó que Luen podría matar a Rockstar en un segundo. De todos modos. La recompensa de Rockstar se acerca a los 100 millones de bailes, y la fuerza está aquí. Aunque no puede estar sobre la mesa, a sus ojos, definitivamente no es Luen quien puede matar. Quizás, este niño nos dará una sorpresa. El pelirrojo soltó una carcajada. Sobre el escritorio. Rockstar levantó el sable, se desdobló con calma y miró a Luen. Repentinamente. Él movió. Auge. Un sonido suave. Rockstar pisoteó con ambos pies, y toda la persona corrió hacia Luen rápidamente, levantó el sable sin dudarlo, cortó el aire y lo cortó con fuerza. Ha comenzado. La audiencia estaba alborotada y concentrada. Frente al cuchillo de Rockstar. Sin moverse, Luen levantó la katana en su mano y entrecerró los ojos ligeramente. Auge. Una gran fuerza provino de la espada samurai, extendiéndose por sus brazos, la palma de su mano tembló ligeramente y una sensación de hormigueo se extendió por toda su palma, Luen no pudo evitar dar un paso atrás. Llegar de nuevo. Rockstar se rió y vio a Luen retirarse, sus emociones cada vez más emocionadas. Pelear con la gente, realmente luchar contra los reyes del mar, tiene un sentimiento diferente. Luen sonrió. Luchar contra la clase de los reyes del mar es un poder absoluto. Pero en la batalla con la gente, no solo se trata de fuerza, sino también de pensamiento de combate, debes lidiar con los trucos flexibles del enemigo todo el tiempo. Este tipo de batalla es la verdadera batalla. Puede mostrar todos los aspectos de las habilidades al máximo. Con mi fuerza actual y mi feroz batalla con Rockstar, tengo una alta probabilidad de victoria. Pero incluso si derroto a Rockstar, mi resistencia restante no será mucha. Y entonces puedo derrotar a Rockstar, y eventualmente me convertiré en el final de la batalla. Después de todo, mi fuerza todavía es demasiado débil. Luen lo estaba pensando mientras lidiaba con el rápido ataque de Rockstar. Aunque la fuerza de Rockstar está en el fondo del barco. Pero su fuerza definitivamente no es exagerada. Con 94 millones de baileys, la fuerza de Rockstar es absolutamente digna de esta recompensa. Incluso si Luen lo enfrentara, no lo haría fácilmente. Pero. Luen lo había olvidado. Su fuerza actual solo se obtuvo en dos semanas. Y Rockstar, sin duda, después de varios años o incluso más de 10 años de temple, ha alcanzado su fortaleza actual. Los dos no son el mismo tipo de personas en esencia. Es realmente inesperado, el pelirrojo suspiró de emoción, hace dos semanas, un chico sin pelo que acababa de poner un pie en el barco, y ahora puede luchar contra los piratas que están cerca de los 100 millones de Bell, sin perder lo más mínimo. Leer más arroba multnation.com Dos semanas de progreso es aterrador. Ben Bedman dijo con seriedad. Este niño también es un bicho raro. Yasuo Pilakilo asintieron con la cabeza. Se necesitaron dos semanas para pasar de ser un grupo pequeño y débil a lo que es hoy. Esta tasa de crecimiento es tan rápida que la gente se siente aterradora. Este niño es muy fuerte. Me subí al barco hace dos semanas, pero ahora estoy a la par con Rockstar. La velocidad del crecimiento de este niño parece ser demasiado rápida. Sin embargo, esta fuerza, mencionando el aumento en Rockstar, es demasiado arrogante. Los piratas de la cubierta hablaban mucho. Auge. Rockstar se vio obligado a retroceder varios metros, mirando a Luen solemnemente. Él admitió. Subestimó al enemigo. Sin embargo, a continuación, hará todo lo posible y no mantendrá sus manos. Chico, eres tan fuerte que puedes ponerme serio. Dijo Rockstar. Ten cuidado. La boca de Luen se movió ligeramente, con una sonrisa significativa en su rostro. ¿Qué quieres decir? Las pupilas de Rockstar se encogieron y estaba listo para lidiar con el ataque de Luen en todos los aspectos. Pero el siguiente segundo. Él lo vio. Luen dejó lentamente la espada samurai en su mano. Esta acción hizo que Rockstar pareciera estupefacto. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser? ¿Quieres competir con él con las manos desnudas? ¡Qué broma! Este niño Redear y Ben Beckman están confundidos. ¿Qué tan bueno es? ¿Estás renunciando al arma? ¿Este es el ritmo de admitir la derrota? Eso no es correcto, los dos están divididos equitativamente, ¿por qué deberían rendirse? Todos dijeron una palabra y el ruido llenó toda la cubierta. Chico, tú. Rockstar abrió la boca. En este momento. Los ojos de Luen están fijos en el cuerpo de Rockstar. Conker orsaki. Derivado del instinto del cuerpo, se ha vuelto muy competente en su manipulación del aquí del conquistador. Todo parece ser una cuestión de rutina. Es como usar algún tipo de instinto. Tararear. Un aura tenue, centrada en Luen, se extendió gradualmente. Momento. El impulso se volvió turbulento. El majestuoso aquí del conquistador, barriendo frenéticamente en todas direcciones, como un círculo transparente, envolviendo por completo a todos en el barco. Cientos de personas a bordo, no hay excepciones. Todos están cubiertos por Conker orsaki distribuido por Luen. Ustedes. El rostro de Rockstar se puso pálido, el sudor frío cayó sobre su frente, sus labios temblaron levemente y sus ojos estaban llenos de pánico, mirando a Luen aturdido. Él puede sentirlo. Una coerción aterradora y majestuosa apretó a todos los oponentes en su cuerpo. Dejó que su espíritu se relajara un poco y casi se cae a un lado. Esto, ¿qué clase de truco es este? La cabeza de Rockstar estaba en blanco, y su cuerpo temblaba levemente e inclinado, parecía desmoronarse, su rostro estaba pálido y sin sangre, y el sable en su mano se deslizó hacia la cubierta debajo de sus pies. Golpear. Rockstar estaba paralizado. Se quedó quieto en el suelo, jadeando salvajemente, sosteniendo la cubierta con las manos con fuerza, soportando la fuerte incomodidad, apretando los dientes e insistiendo en resistir la omnipresente presión del horror. Todo alrededor. La atmósfera ruidosa y animada original se volvió silenciosa. Silencio. Gru. Los muchos miembros de la tripulación que vieron la batalla con entusiasmo miraron sin comprender a la joven figura vestida de blanco, y no pudieron evitar tragar, sus labios temblaron y no pudieron hablar. El pelo rojo estaba aturdido. Ben Beckman también se quedó. Los ojos de Yashov se agrandaron. La barbacoa en manos del gran gordo Laquilu se deslizó fuera de la cubierta. Muchos cuadros del barco permanecieron inmóviles. En este momento. Sus expresiones eran exactamente las mismas, estaban rígidas en su lugar con una fuerte conmoción, sus ojos miraban a Lu en estupefactos y parecían particularmente distraídos. La escena es muy extraña. Un buen rato. El estró rojo le abrió la boca incontrolablemente. Esto, esto es, con Kerorsaki. Capítulo 5, un interno que despertó el color del rey supremo. Uno más. Guau. El agua del mar se ondula, y hay un sonido claro y dulce. Soplaba la brisa. Ondulaciones en la superficie del mar, extendiéndose en todas direcciones, y ocasionalmente se puede ver la figura negra de Neptuno nadando al pasar. Red Force, encubierta. Todos los miembros de Red Air Pirates se reunieron aquí, y la atmósfera animada y ruidosa se ha vuelto silenciosa en este momento. Todos en la audiencia cayeron en un estado de inactividad. Silencio. ¿Conkerorsaki? Ben Beckman abrió la boca y miró a la figura blanca frente a él sin comprender. Esa aterradora aura y coerción justo ahora. Con su perspicacia, naturalmente no es difícil de juzgar. Este debe ser el aquí de Conkeror sin duda. Lo que lo sorprendió no fue la fuerza del aquí de este conquistador, sino la fuente del color del Rey Supremo. Desde hace dos semanas. La otra parte, fue absorbida por el enredair Pirates. En dos semanas, la tasa de crecimiento del oponente fue aterradora. Hoy en día. Incluso. La otra parte puede ajustar el color del Rey Supremo. Esto realmente hizo que Ben Beckman no pudiera creerlo. ¿Cómo puede ser tan sorprendente la tasa de crecimiento de una persona? Viejo, jefe, estoy en lo cierto. Yasok no pudo evitar girar la cabeza para mirar a la pelirroja. De pie a su lado, el gran gordo Lakiru también parecía estupefacto. ¿Te sientes bien? De hecho es Conkeror Saki. La pelirroja habló. Las palabras caen. La audiencia se quedó en silencio de nuevo. Conkeror Saki, conocido como el inesperado, solo existe un talento con el potencial de un Rey entre millones de personas. Visible. Qué raro es este tipo de talento. El cabello rojo tiene aquí de conquistador, y también es el nivel más alto de color del Rey Supremo. Pero el problema es. Este color del Rey Supremo, en realidad lo sintieron de un interno que acababa de poner un pie en el barco por menos de dos semanas, y todo esto los hizo sentir horrorizados. Este, este niño, ¿realmente despertó el color del Rey Supremo? Los ojos de Yasok se agrandaron, mirando inexpresivamente a Luen en medio de la cubierta. En este momento. Luen solo se ha convertido en el centro de atención de todos. No hay otra razón. El color del Rey Supremo, que estaba en la audiencia hace un momento, ya ha envuelto a todos los presentes. Aunque nadie se desmayó, muchas personas más débiles comenzaron a experimentar molestias físicas una tras otra. Va, el color del Rey Supremo. Rockstar, que estaba paralizado en la cubierta, tenía labios temblorosos y miró a Luen con horror. Nunca ha visto el aquí de Conkeror, pero definitivamente ha escuchado una presentación similar. Solo una entre un millón de personas puede despertar el color del Rey Supremo. Este es el color raro del Rey Supremo. Nunca pensó en eso. Luen, un pasante que acaba de subir al barco hace dos semanas, ha despertado un talento tan raro. Esa presión que me hace sentir irresistible, ¿es el legendario Aki del Conquistador? Inesperadamente, hoy lo experimentaré personalmente. El sabor de ser bautizado por Conkeror Saki es realmente descarado. Rockstar sonrió impotente. Hasta ahora, todavía no puede ponerse de pie, lea más en Glamation.com. Habiendo sido oprimido por Conkeror Saki, recordó cómo se sintió en ese momento, pero el miedo aún crecía en su corazón. Lo sirvió. Completamente servido. Un recién llegado ha despertado un color tan raro del Rey Supremo. Aunque era solo un pasante, Rockstar admitió que la fuerza de la otra parte ahora lo superó. En cuanto al futuro, está fuera del alcance. Recordando cómo Luen se veía por primera vez como un ternero hace dos semanas. Siéntelo de nuevo. La feroz confrontación de ahora. Rockstar estaba indefenso. ¿Es esto un genio? Es demasiado. En dos semanas, era igual a la fuerza que había templado durante más de diez años. No. Es incluso mejor que la fuerza que ha templado durante más de diez años. Perdí. Rockstar sostuvo la plataforma con ambas manos, tratando de levantarse de la plataforma, mirando en la dirección de Luen y exhalando pesadamente, como si hubiera descargado una gran piedra en su corazón. Esta batalla lo hizo profundamente consciente. Sus propios defectos. La recompensa, 94 millones, no parece ser nada notable. Incluso un interno lo derrotó fácilmente. ¿Qué tipo de orgulloso capital tiene? Concesión. Luen dijo lentamente con una sonrisa en su rostro. Convertido. Él lo vio, muchos ojos se juntaron a su alrededor. ¿Cuándo se despertó tu color del rey supremo? El pelo rojo no pudo evitar caminar hacia el lado de Luen. En este momento. Luen no explicó mucho. Por supuesto. Su color del rey supremo se despertó hace un momento. Si no hubiera recogido una carta de atributo dorada del pelirrojo, no podría despertar el aquí del conquistador. Después de todo, el mérito es al menos la mitad del pelo rojo. El color del rey supremo. Pelirroja suspiró de emoción. Luego miró a Luen con sospecha. ¿Este niño realmente tienes el potencial para mirar? ¿Cómo se siente él? Algo parece estar mal. ¿Puedo usar este color del rey supremo en cualquier momento? Ben Bedman se acercó y preguntó. Poder. Luen asintió. Aunque el uso de color of the supreme king consumirá mucha energía, también lleva un tiempo. Pero la forma en que se usa el color del rey supremo está completamente integrada en el instinto corporal de Luen. ¿Despertó el color del rey supremo, puedes controlarlo de inmediato? El pelo rojo tenía un aspecto extraño. Si esto es cierto, entonces. Incluso él tuvo que admitirlo. Quizás este niño sea realmente un monstruo. Nunca lo había visto antes, y después de despertar el aquí del conquistador, pudo controlarlo y usarlo con habilidad de inmediato. Incluso él mismo, que despertó el aquí de Conqueror en ese entonces, después de un periodo de precipitación y su propia exploración, finalmente controló por completo el método de usar aquí de Conqueror. Pero Luen aquí confunde el cabello rojo. Solo puedo decir. Si no es un genio, es un monstruo. Buen chico. El rostro serio y serio de Ben Beckman no pudo evitar sonreír. Lo sé, el talento de su hijo es muy simple. Pero todavía no esperaba que incluso el aquí del conquistador fuera despertado y controlado por ti. Es solo que la suerte es mejor. Luen sonrió. ¿Suerte? Yasot y Rachel, que estaban a su lado, se miraron con expresiones extrañas. Si es suerte, para Mao, ¿no tuvieron la suerte de despertar Colorov de Supreme King? Todo se ha ido. Cabello rojo dio una orden. Muchos miembros de la tripulación se fueron con un estado de ánimo conmocionado. Pero. La batalla de hoy está profundamente impresa en sus mentes. Todo el barco. Excepto por el pelo rojo. Ha nacido la segunda persona que posee Conqueror Saki. Y. La persona que despertó al aquí de Conqueror era solo un interno que acababa de estar en el barco por menos de dos semanas. Esto es naturalmente impresionante. Capítulo 6. Trajiste un monstruo a nuestro barco. Dos boletos de flores más. En este choque, con Luen como ganador, cayó el telón. Sin embargo, el proceso de este enfrentamiento quedó profundamente grabado en la mente de los espectadores, dejándolos en lo profundo de su memoria, y no pudieron olvidar la escena que sucedió hoy en un corto periodo de tiempo. Entre ellos. Incluyendo el pelo rojo, Ben Beckman y Yasov y otros cuadros, todos se sorprendieron por el talento de terror mostrado por Luen. Conqueror Saki, esto no es tan fácil de despertar. Y. Si no existe tal talento, es imposible despertar Colorov de Supreme King de todos modos. El interno en nuestro barco, despertó el aquí del conquistador, esto es realmente sorprendente. No, no lo hubiera imaginado a menos que lo hubiera presenciado con mis propios ojos. Quien puede creer que cuando este chico subió a nuestro barco hace dos semanas, en realidad era un pequeño novato sin manos. Solo han pasado dos semanas y ha crecido hasta este punto. El talento de este niño es muy alto. Al principio, solo el jefe pelirrojo controlaba el color del rey supremo en toda nuestra nave. Ahora, se agregará un miembro más. ¿Alguna vez has sabido que entre un millón de personas, solo una persona tiene el talento potencial para despertar el aquí del conquistador? Esto significa que es posible que las personas con este talento no necesariamente puedan despertar, sino que solo tengan este talento. Es concebible que haya muy pocas personas que puedan despertar y usar el aquí del conquistador en este mar. Nunca pensé que un pasante ya hubiera caminado frente a nosotros. Tengo una corazonada, este niño se volverá muy fuerte. Todo el barco. Hay innumerables personas discutiendo sobre Luen. Además, también tomaron un apodo para Luen. Llamado Chico Dominante. Un pequeño novato que ha tomado el control del aquí de Conqueror. La fuerza del Luen, naturalmente, no podía entrar en sus ojos mágicos. Pero el aquí del conquistador despierto de Luen tenía que hacer que se lo tomaran en serio. En este momento, la baraja. Pelirrojo, Ben Beckman, Jasop, Lucky Lu y el resto de cuadros, todos no se fueron, sino que se quedaron donde estaban. Rockstar se hizo a un lado con severidad. Además de ellos, es Luen. Ubicado entre estos hermanos mayores. Luen no se sentía nervioso ni tenía demasiados cambios de humor inusuales, pero parecía muy natural. El jefe pelirrojo. Rockstar bajó la cabeza, su expresión preocupada. Tu fuerza aún necesita ser moderada. El pelirrojo dijo lentamente. Esta derrota ha hecho que Rockstar sea profundamente consciente de sus propias deficiencias. Jefe pelirrojo, tenga la seguridad de que definitivamente trabajaré más duro. Lea más en Delnation.com Rockstar asintió con firmeza. Bueno, ve primero, hay algunas cosas que tenemos que hablar con él. Si jefe. Rockstar se fue pronto. Aquí. Excepto cuadros. Solo queda Luen. Ser mirado por todos con ojos extraños hizo que Luen se sintiera incómodo. Entonces, ¿puede el capitán decirme qué diablos está pasando? Nada, solo curiosidad. ¿Cómo su hijo despertó el color del rey supremo? Redead preguntó con curiosidad. ¿Hay algún rastro de esto? Luen también se veía extraño. Así es. El pelirrojo asintió con simpatía. El despertar del aquí de Conqueror es realmente difícil de entender. Algunas personas necesitan pasar por ciertas cosas irritantes para estimular el potencial del cuerpo humano y el color del rey supremo se despierta de repente. Y algunas personas, inexplicablemente, despertaron el color del rey supremo. En general. Hay mucha gente que está despertando color off de Supreme King, y cada uno tiene una forma diferente de despertar. Es imposible unificar un estándar detallado específico y preciso. Está bien, puedes irte ahora. El pelirrojo agitó la mano. Multa. Luen no se quedó demasiado y poco a poco abandonó la cubierta. Después de que Luen se vaya. Redead, Ben Beckman y otros comenzaron la conversación. Mira a Luen irse. Ben Beckman dijo con emoción. Al principio, no sabía que el talento de este niño era tan aterrador. De hecho, es una suerte poder subirlo al barco. ¿Estás seguro de que cuando puso un pie en el barco por primera vez, en realidad era una persona normal? El pelirrojo pensó un rato y preguntó. Con seguridad. Ben Beckman dijo sin rodeos. Independientemente de su postura de empuñar la espada, su ritmo y su ritmo de respiración, no era diferente de una persona común en ese momento. El pelirrojo abrió la boca. Entonces en este corto periodo de dos semanas, ha pasado de ser una persona común a tal punto, y ha despertado exitosamente el color del Rey Supremo e incluso ha controlado al Señor Supremo. Color. ¿Qué tan corto son dos semanas? Se puede poner en el cuerpo de Luen. Muestra tantas cosas increíbles. Aunque es difícil de imaginar, es cierto. Ben Beckman sopló su cigarrillo. Este niño es realmente un fenómeno. Yasok no pudo evitar decir. Aparte. Rachi, que está celebrando una barbacoa, también asintió con la cabeza. La tasa de crecimiento de este niño es asombrosa. Además, despierta el aquí de Conqueror, lo que demuestra que también tiene un talento extraordinario para el terror. Dale más tiempo, no es difícil imaginar que este chico se convertirá en un fuerte aterrador. Esto no debe dudarse. Por suerte, antes de que este niño creciera, fue absorbido por nuestro grupo pirata. De lo contrario, si cayera en el resto del grupo pirata de los cuatro emperadores. Tengo el presentimiento de que en el futuro definitivamente se convertirá en nuestro fuerte enemigo. Las palabras caen. Los otros cuadros asintieron con la cabeza. La tasa de crecimiento de Luen realmente los sorprendió. Además. Y Luen despertó el aquí de Conqueror. Todo esto revela lo extraordinario de propio Luen. Si tal monstruo se convierte en un enemigo fuerte. ¿Qué tan perturbador es esto? El pelirrojo miró a Ben Beckman con seriedad y suspiró. Nos diste el barco y trajiste un monstruo terrible. Capítulo 7 ¿Has visto a un verdadero genio? Tres turnos. Plataforma. Yasop, Rachiru y el resto de cuadros ya se han ido. Redead y Ben Beckman todavía se quedan, todavía se quedan donde están. ¿Cuál es tu plan? Ben Beckman sostenía un cigarrillo y miraba el mar a lo lejos. Este niño, despertó silenciosamente el aquí del Conquistador, lo que me sorprendió. Pero en este caso, solo puede organizar el personal y, por cierto, enseñarle todas las vistas y las armas, para que no pase en el viaje de crecimiento. Murió temprano. Pelirroja sonriendo. Una persona que ha despertado el aquí de Conqueror, el potencial es sin duda muy aterrador. Ahora que la otra parte apareció en Redair Pirates. Como líder del grupo pirata, el cabello rojo, naturalmente, no permite que una persona tan talentosa muera prematuramente. ¿Enseña a saber y oír colores y colores armados? Déjame hacerlo. Ben Beckman parecía expectante. Hay muy pocas cosas que te emocionen tanto, este niño está bendecido. El pelo rojo ya se puede imaginar. La escena en la que Ben Beckman le enseñó a Luen. Saber. Ben Beckman es muy duro y estricto al enseñar esto. El pelirrojo ya puede predecir que Luen, a quien Ben Beckman le enseñó, tiene miedo de sufrir. ¿No querías enviar a alguien a Barba Blanca para entregar la carta? Ben Beckman volvió la cabeza. Al escuchar esto, los ojos pelirrojos parpadearon y su expresión cambió ligeramente. ¿Quieres decir, quieres que este niño me ayude a enviar la carta a Barba Blanca? Nunca fue imposible. Ben Beckman dijo. Hablaré de esto más tarde. Ahora, lo estoy esperando aún más. Quiero ver la foto en la que le enseñas a este niño a dominar los dos colores. El pelirrojo se fue con una gran risa. El día siguiente. Red Force, la baraja. Luen sostiene una espada samurai. De pie frente a él estaba Ben Beckman, mirándolo con rostro serio. Hoy, te enseñaré formalmente el uso de la dominación de dos colores. En primer lugar, debe comprender la naturaleza del Aki de observación y el Aki de armamento, así como sus características y funciones. Observación Aki, en resumen, es la capacidad de detectar cambios en la respiración y las emociones de las criaturas circundantes, y también se puede utilizar para predecir y evitar el peligro. Y armament Aki, simplemente introducido, puede mejorar la defensa del cuerpo y el poder de ataque. También tiene una habilidad muy peculiar, con la adición del puño de armament Aki, que puede golpear a la entidad de la habilidad Logia. Además. Armament Aki se puede extender a armas e incluso a todo el cuerpo para formar una capa de armadura indestructible. Sin embargo, si dispersas demasiado armament Aki, la intensidad del color armado se debilitará enormemente, al mismo tiempo, Ben Beckman tomó una katana de su cintura. El próximo te lo mostraré de nuevo, comenzando con Observación Aki. Las palabras caen. Ben Beckman cerró levemente los ojos y las comisuras de la boca se movieron levemente. Ahora, empiezas a atacarme, no tengas piedad. Si no llamo para detenerme, no es necesario que lo haga. Es bueno. Los ojos de Luen brillaron. Levanta la katana y córtala directamente. Pero Ben Beckman lo predijo de antemano y lo evitó fácilmente. Inmediatamente después, lea más arroba mudlmation.com. El movimiento de la espada es cada vez más rápido. La katana cortó el aire. Frente a la posición de Ben Beckman, siguió cortando, afilado y directo. Pero cada barra. Todos fueron presentidos por Ben Beckman. Por lo tanto. No importa cómo atacó Luen, Ben Beckman lo evitó fácilmente. Ver y oír el color, los ojos de Luen se entrecerraron levemente. Por supuesto que él sabe que este es Observación Aki. Puede predecir la trayectoria ofensiva del enemigo de antemano. En combate, esta habilidad da mucho miedo. Independientemente de los 10,000 métodos ofensivos del enemigo, no importa cuán poderosa sea cada ofensiva, si no logra golpear al oponente, todo esto no tendrá sentido. Está bien, detente. Ben Beckman abrió los ojos, miró a Luen frente a él y dijo lentamente. Esto se llama Observación Aki. Pausado. Él preguntó. ¿Entendiste? Comprendido. Luen asintió. De repente hubo una voz agradable en mis oídos. Timbre. Detecta que hay cartas moradas cayendo alrededor del anfitrión. ¿Las recoges? ¿Tarjeta morada? Luen se sorprendió. Inmediatamente desde el lado de Ben Beckman, vio la tarjeta con un halo púrpura. Sin dudarlo. Recogelo. Recogida con éxito, la carta violeta es el despertar de Observación Aki, ¿está absorbida? Ver y oír el despertar del color. Luen se sorprendió. Podría ser. Estos pocos días han sido realmente mi día de suerte. Primero está la carta dorada de Conker Orsaki. Inmediatamente después. Incluso recogió la tarjeta púrpura que Observación Aki despertó. Absorber. El corazón de Luen se conmovió. Pronto. Una corriente cálida fluye a través del cuerpo. Ver y oír el color, despertar. A continuación, comenzaré la práctica del Aki de Observación para ti. Ben Beckman sacó un pequeño palo y miró a Luen, tienes que sentarte con los ojos bizcos y cerrar los ojos, y usaré este palo para atacarte en cualquier momento. Tienes que evitar mis ataques, pero no confías en la vista y el oído, debe depender de sus instintos físicos. Solo confiando en tus instintos físicos para evitar mis ataques puedes realmente entrar en el umbral básico de Observación Aki. ¿Entendiste? Luen hizo lo que dijo Ben Beckman. Siéntese con los ojos bizcos y cierre los ojos. Muchacho, aunque has despertado el Aki del conquistador, no puedes ser impetuoso, y mucho menos orgulloso y complaciente. Tu camino aún es largo. La habilidad de Observación Aki requiere que pases un período de duro cultivo antes de que puedas obtener cierta ganancia. Recuerda, no puedes juzgar escuchando, tienes que usar tu propio instinto corporal para juzgar la trayectoria de mi ataque. Ben Beckman levantó el palo y lo golpeó en el hombro de Luen. Siguiente segundo. Luen evitado. ¿Sí? ¿Accidentalmente? Ben Beckman enarcó la ceja y volvió a agitar el palo que tenía en la mano. El cuerpo de Luen se inclinó ligeramente. Lo evitó de nuevo. El palo fue agitado de nuevo. Por lo tanto, Luen evitó el ataque de Ben Beckman por tercera vez. Y luego. La cuarta vez, la quinta vez, repetidamente. Esta. Ben Beckman abrió la boca, la retórica que había preparado en su estómago. Por alguna razón, en este momento, de repente no tenía dónde hablar. Bum bum bum. El golpe en la puerta despertó a la pelirroja. Crujido. La puerta se abrió. El pelirrojo miró a Ben Beckman frente a la puerta y preguntó desconcertado. ¿Qué? Recuerdo, ¿no le enseñaste a ese chico a ser dominante? Los ojos de Ben Beckman brillaron bruscamente, mirando fijamente el cabello rojo, con un tono serio. Quiero hacerte una pregunta en serio. ¿Qué? ¿Has visto, un verdadero genio? Este momento. Los ojos de Ben Beckman brillaron con un brillo incomparable. Capítulo 8. Increíble capacidad de aprendizaje de terror. Cuatro más. ¿Verdadero genio? ¿Qué quieres decir? Es el turno de la pelirroja de estar un poco confundida. No podía entender, ¿cuál es la situación con su capitán? ¿Viniste aquí para decirle algo así? Como acabaste de decir, le enseñé a Lou en el chico dominante de dos colores. Sin embargo, durante el proceso de enseñanza, sucedió algo inesperado. La expresión de Ben Beckman se volvió cada vez más extraña. Los dos caminaron hacia la valla de la cubierta. Observando la brisa marina que sopla y las olas ondulantes del mar. El pelirrojo preguntó. ¿Qué pasó? Este niño es un verdadero genio. He visto innumerables supuestos genios en mi vida. Pero puedo estar seguro de que nadie se puede comparar con Lou en este niño. Ben Beckman respiró hondo y habló con solemnidad. ¿Qué pasó que hizo que tu valoración del niño fuera tan alta? El pelo rojo es más incomprensible. Saber. Todos conocen la dureza y dureza de Ben Beckman en todo el barco. Es lógico. Ser enseñado por Ben Beckman debería hacer sufrir mucho a Lou en. Pero eche un vistazo ahora. El pelirrojo puede sentirlo, parece que el desarrollo de las cosas es completamente opuesto a lo que esperaba. Antes de eso, preguntaré primero. ¿Cuánto tiempo te llevó practicar observación aquí? Ben Beckman jugó un misterio, ver y oír el color, por un momento, el cabello rojo cayó en pensamientos, sus ojos revolotearon con pensamientos. Practicando observación aquí, eso sucedió hace muchos años. Pero. Todavía puede recordar claramente ahora. Comenzando desde una base cero, hasta realmente pisar el umbral del aquí de observación, el tiempo total invertido durante este periodo parece haber sido de unos cuatro días. Y. Durante estos cuatro días, estuve en un estado de cultivación sin día ni noche. Solo entonces finalmente entró en el umbral de observación aquí. Cuatro días, ¿qué pasa? Respondió el pelirrojo. En cuatro días, puede comenzar a ver, oír y colorear. ¿Cómo puede verse? El talento de los pelirrojos también es bastante alto. Es posible que muchas personas, y mucho menos cuatro días, incluso un mes, incluso seis meses o un año, no puedan comenzar con observación aquí. ¿Puedes adivinar, este niño, cuánto tiempo tomó antes y después para entrar en el umbral de observación aquí desde cero? Ben Beckman abrió la boca con la garganta ligeramente seca. Largo tiempo. Preguntó tentativamente el pelirrojo. Si es así, el talento de este niño es realmente aterrador. Si es mucho tiempo, no iré a verte. Ben Beckman esbozó una sonrisa irónica, lea más en glanation.com. ¿Cuántas horas? Los ojos de la pelirroja se agrandaron. Ben Beckman levantó lentamente la mano. Bajo la mirada pelirroja, vi que estiraba un dedo índice. Un minuto. Las palabras pelirroja son un poco anormales. Este niño es un monstruo. Le tomó cuatro días completos antes de que realmente tocara el umbral de observación aquí. Y este niño, solo toma un minuto practicar. Aún has adivinado mal. Inesperadamente, Ben Beckman volvió a negar con la cabeza. Este momento. El pelirrojo se quedó estupefacto. Ya no puede adivinar lo que Ben Beckman quiere expresar. Si no fuera por un reloj. Podría ser. ¿Puede ser dentro de una hora? ¿Un minuto? Esto es demasiado ridículo. A menos que la otra parte haya aprendido a ver y oír. De lo contrario, sería imposible que una persona común se tomara tan poco tiempo si quisiera aprender sobre el sexo. Esto es absolutamente imposible. No me refiero a un reloj, pero, una vez más. La boca de Ben Beckman se movió levemente y, para ser honesto, acabo de presentar las diversas características de observación aquí, se lo dije una vez y lo demostré de nuevo. Eso es. Inmediatamente después, se dio cuenta de que realmente había comenzado con observación aquí. Una vez más. Cabello rojo, ¿puedes entender este sentimiento? Solo presenciarlo una vez es suficiente para comenzar con observación aquí. ¿Qué talento tan aterrador se necesita para hacer esto? Las palabras caen. El pelo rojo estaba aturdido. Se quedó quieto, inmóvil, todo su cuerpo parecía estar rígido. ¿De nuevo? Esto parece un poco aterrador. Como el pelirrojo de los cuatro emperadores, Rao ha experimentado innumerables vientos y olas a lo largo de los años, pero cuando escuchó las palabras de Ben Beckman, se sorprendió profundamente. ¿Está seguro? Después de un rato, el pelirrojo habló. Es cierto. Ben Beckman asintió solemnemente y dijo con seriedad. Puedo estar seguro de que nunca antes había estado en contacto con observación aquí, y es absolutamente imposible que haya ocultado su aprendizaje de observación aquí. Podría determinar con precisión este punto. Pero es precisamente por eso. Eso hace que el estado de ánimo de Ben Beckman sea tan impactante. ¿Y entonces quieres decir que la primera vez que entró en contacto con observación aquí fue cuando lo demostraste frente a él hoy? El pelo rojo forzó la vibración interior y dijo, ¿Cómo me haces creer? Lo enseñó una vez y aprendió a usar el color para ver y oír. Este es terrible. Mucha gente ni siquiera se atreve a hacer tal imaginario en sus sueños. Si no se hubiera enterado de Ben Beckman. La primera idea de la pelirroja debe ser rechazada. Niega todo esto. Porque todo esto es demasiado ilusorio. Este niño, el talento es tan aterrador. Ben Beckman todavía no podía calmarse. Frente a este tipo de cosas. Creer. Nadie puede calmarse. En este momento. Redead no pudo evitar recordar que para cultivar observación aquí, tuvo que soportar muchas experiencias trágicas en cuatro días. Piensa otra vez. Lo que dijo Ben Beckman antes que yo. El cabello rojo nunca ha dudado seriamente de su propio talento como lo es hoy. Por el contrario. Le tomó cuatro días completos cultivarse, ver, oír y parecer, lo cual es simplemente terrible. Increíble capacidad de aprendizaje de terror. Este niño sigue siendo humano. El estro rojo no puede evitar escapar. No es una persona, es un monstruo. Ben Beckman estaba de mal humor, sostenía un cigarrillo y escupía mucho humo blanco. Capítulo 9, Pelirrojo. Comencé a creer, es un genio. Cinco boletos de flores más. Plataforma. Al ver a Ben Beckman irse apresuradamente, Luen abrió los ojos con una expresión extraña. ¿Qué sucedió? ¿No estás aquí para enseñarte a ver y oír? ¿Qué tiene de malo correr tan rápido? Aparentemente no me he enseñado a estar armado. ¿Por qué te escapaste? Con muchos sentimientos de desconcierto, Luen esperó en silencio. Pronto. Ben Beckman ha vuelto. A su lado, con el pelo rojo del Capitán Cuatro Emperadores, también se acercó. Ver y oír el color, ¿ha aprendido? El Pelirrojo miró a Luen con una cara extraña. Correcto. Luen no lo ocultó un poco. Aunque ver y oír el color es solo una introducción preliminar, no hay duda de que el Luen actual ha controlado dos colores, el color del Rey Supremo y el color de ver y oír. Si estás armado, aún no he practicado. Sin embargo, Luen tuvo una corazonada. Armado, no lejos de él. Este pequeño monstruo. Las comisuras de la boca de la pelirroja se movieron levemente y susurraron. Ya que aprendiste a ver, ver y ver, no tengo que perder mucho tiempo aquí. A continuación, te enseñaré cómo usarlo y debes concentrarte en verme demostrarlo nuevamente. Ben Beckman miró a Luen. Bajo los ojos de Luen. Yo lo vi. Ben Beckman levantó lentamente la mano, sosteniendo la espada samurai en su mano derecha, una fuerza de fuerza se condensó gradualmente desde la palma de su mano, cubriendo la hoja de la espada samurai. Inmediatamente después. Una capa de armadura negra envuelve completamente la espada samurai, haciéndola más dura y poderosa. La espada samurai se volvió negra. Junto con el mango, se volvió negro. Además. El extremo frontal del brazo de Ben Beckman también estaba cubierto con una capa de armadura negra, convirtiendo el brazo originalmente carnoso en un arma aterradora con armadura. El color armado, moviliza el poder en el cuerpo, se puede aplicar a cada parte del cuerpo, y también puede cubrir y extender las armas en el oponente, para reunir armamenta aquí en las armas, para formar una capa de armadura indestructible. Este es armamenta aquí. Ben Beckman miró a Luen, ¿lo entendiste? La espada samurai que empuñaba fue bendecida con una capa de armadura dura negra, que no solo aumentó mucho su dureza, sino que también duplicó su poder. Color armado, el umbral de los fuertes. La fuerza de un pirata depende de la fuerza de armamenta aquí. Pon un pie en el mar del nuevo mundo. Ver y oír el color y el color de los brazos, estas son las dos habilidades que se deben poseer. Puede considerarse como una prueba básica para los fuertes. Timbre. Detecta que hay cartas molladas cayendo alrededor del anfitrión, ¿las recoges? ¿Sí? Luen miró la dirección del cabello rojo ligeramente con lentitud. La luz violeta es tan deslumbrante. Recógelo. Recogida con éxito, la carta violeta es armamenta aquí despertando, ¿está absorbida? Color armado, leer más arroba mudlmation.com Luen estaba atónito. ¿Cuándo se puso tan blanca tu cara? Esto simplemente lo posee el emperador. Primero fue el color del rey supremo, y luego vio y escuchó el color, y ahora incluso el color armado fue recogido por él en el mismo día. Se puede decir que esta suerte está contra el cielo. Inesperadamente, me convertiré en el emperador europeo que he castigado ante mis ojos en el pasado. Pero este sentimiento es realmente genial. Los ojos de Luen parpadearon. Absorber. Una fuerza en el cuerpo. Armamenta aquí, anunció el despertar. Llame al panel de propiedades. Anfitrión. Luen. Potencia. 105. Velocidad. 103. Fuerza física. 101. Reacción instintiva. 87. Habilidades. Conceptos básicos de manejo de la espada LV-11, manejo de la espada Ian Retourne LV-4, Boxing LV-2, Conquerors a Kill 1, Observation a Kill 1, Armament a Kill 1. Puntos de atributo. 0. Al final. Aki del Conquistador, todos despiertos. Estos dos días se pueden llamar el día de suerte de Luen. Efectivamente, fue una decisión muy acertada venir a Red Air Pirates. Una profunda sonrisa apareció en el rostro de Luen. Aki del Conquistador se ha recuperado en los últimos dos días. Esto es suficiente para llenar la vacante del no jefe en las primeras dos semanas. La suerte parece estar concentrada en estos dos días. Deja que Luen despierte el Aki del Conquistador de una sola vez. ¿Necesitas qué? ¿Demostrarlo de nuevo? Ben Beckman miró la expresión un poco lenta de Luen y no pudo evitar preguntar. Él pensó. Luen todavía no puede entender lo que acaba de decir sobre las muchas presentaciones de armament Aki. Hasta ahora, todo bien. Parece que este niño no va a ser un monstruo todavía. Después de ver el color armado, oficialmente puede usarlo. Ben Beckman pensó reconfortante. De esta forma, al menos es una persona normal. De lo contrario. Si puede ver la demostración, puede comenzar oficialmente. Entonces, ¿por qué les gustan aquellos que han estado entrenando durante más de 10 días, o incluso un mes, 6 meses, antes de entrar oficialmente en la puerta de armament Aki? Incluso el pelo rojo del costado no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Él recordó. Aparentemente le tomó 12 días despertar el color armado. Para él durante esos 12 días, fue sufrimiento todo el tiempo. La práctica sin día y noche finalmente despertó el color armado. Este niño, afortunadamente, no es tan pervertido, una sonrisa apareció en el rostro de la pelirroja. Al mismo tiempo, los dos se sentían emocionados. Luen levantó lentamente la mano, levantó la katana en su mano e intentó movilizar el armament Aki. Gradualmente, el poder se condensa en la palma de la mano y se extiende a la katana en la mano. Vagamente visible. Una capa de armadura negra se extiende sobre la katana, cubriendo completamente la hoja. Toda la espada samurai se volvió negra como boca de lobo en un instante, y se agregó una capa de armadura negra para que pareciera más cruel y feroz, llena de opresión. Armament Aki, transferido con éxito. ¿Es esto lo que llamas armament Aki? ¡Qué poder mágico! Luen llevaba la espada samurai cubierta con armadura por armament Aki, volvió la cabeza y sonrió tanto al pelo rojo como a Ben Beckman. Momento. Pelirrojo, Ben Beckman petrificado en el acto. Tú, has aprendido. Ben Beckman abrió la boca con expresión de horror. Estaba atónito. Por primera vez en su vida, fue testigo de algo tan impensable. Ver y oír color, color armado, dominio de dos colores, justo después de enseñarlo una vez, puede despertarlo directamente y usarlo normalmente. ¿Ese es un ser humano? ¿Es difícil? Luen sonrió. Tos. El pelirrojo tosió violentamente, y no pudo evitar mirar a Ben Beckman, quien quedó atónito a su lado, recordando lo que este último dijo ayer. Él recordó. Ben Beckman dijo en ese momento, ¿este niño podría golpearse a sí mismo en el futuro? Primero. No está de acuerdo. Pero ahora, no sé por qué. Pelirroja poco a poco comenzó a creer. Este niño es un genio. El futuro es ilimitado. Capítulo 10, el talento da tanto miedo. Uno más. Después de reaccionar. Ben Beckman miró al pelirrojo con impotencia. Pelirrojo, dije al principio, ¿cuánto tiempo te llevó practicar el color armado para empezar? El pasado no puede soportar mirar atrás, déjalo desaparecer con el viento. El pelo rojo tosió. Punto punto punto. Ben Beckman se quedó sin palabras durante un rato y luego dijo. Está bien, solo digo como referencia. ¿Por qué no hablamos de eso, Ben Beckman? ¿Cuánto tiempo pasaste aprendiendo armament aquí? También tengo mucha curiosidad por esto. El pelirrojo preguntó retóricamente. Mismo que usted. Ben Beckman dijo. El pelirrojo no pudo refutar, especialmente indefenso. Por cierto, tengo una propuesta. Ben Beckman parpadeó y miró el cabello rojo, bueno, entonces, te cambiaré para guiar a este niño. Creo que esto es muy confiable. No, no, eres más adecuado. No, no, soy más adecuado para ti que el capitán. Tu habilidad con la espada no es en lo que soy bueno. Y este niño, simplemente aprende el manejo de la espada. Creo que en este mundo, debería haber pocas personas más adecuadas que tú. Se trata de dar cara a todos, los dos se empujaron sin demasiado tabú. Sin mencionar que, frente a Luen, el capitán y el capitán adjunto estaban posando, lo que hizo que esta escena fuera extremadamente divertida. Original. El capitán adjunto Ben Beckman, que siempre ha sido serio y serio, también tiene este tipo de diversión, que sorprendió a Luen. Chico, ¿por qué no le preguntas al jefe pelirrojo? Esta es una rara oportunidad. Mirando el nuevo mundo, en términos de habilidad con la espada, ¿quién puede compararse con nuestro capitán? Ben Beckman le guiñó un ojo a Luen. Capitán, por favor avise. Los ojos de Luen brillaron. Las oportunidades son realmente raras. Es una oportunidad que la mayoría de Hianao sueña con poder dar consejos a personas de este nivel con cabello rojo. Levanta la espada samurai y cúbrela con una capa de armamento aquí negro. Sin dudarlo. Luen pateó sus pies, sus ojos se juntaron con el cabello rojo y se lo cortó con un cuchillo. Observación aquí, también se extendió al extremo. Tu niño. El pelirrojo no pudo evitar sacudir la cabeza y se rió. Mirando el ataque de Luen, sacó al azar el saber griffin de su cintura y se paró frente a él. Auge. Los dos chocan. Dale a Luen la sensación de que no importa lo difícil que sea, no podrá romper la fortaleza actual. El cabello rojo es como una montaña imponente, inmóvil frente a él. No importa cómo cambien los trucos de Luen, no puede hacer que el cabello rojo se mueva un poco. El cabello rojo se paró en el lugar, sosteniendo un saber griffin, mirando a Luen con una sonrisa, sus manos se movieron rápidamente, bloqueando el ataque de Luen cada vez. Tan rápido. Y el poder también es muy aterrador, lo corté con un solo cuchillo, pero no pude sacudir su sable. Luen entrecerró los ojos ligeramente, pensando en su corazón. Si lo es. Cada corte. Luen usó todo su poder. Cuando se enfrenta a un cuatro emperadores, ¿necesita tener reservas? Leer más arroba mudlnation punto com. Esto es una broma. Incluso si usó toda su fuerza e instó a Armamenta Ki a cubrir la espada samurai, todavía no podía sacudir el cabello rojo cada vez que lo bloqueaba. Ni un rastro puede ser sacudido. Brecha. Luen lo sintió. El terrorífico poder de los cuatro emperadores. Balancear una espada no es como una marioneta. Debes tener tu propia mente de lucha para cortar, picar y apuñalar. Debes ver las debilidades del enemigo, no solo atacar sin rumbo fijo. La pelirroja habló. Mientras bloquea el ataque de Luen, todavía enseña con facilidad. Timbre. Detecta que hay una tarjeta blanca cayendo alrededor del host. ¿Lo recoges? El sonido del sistema permaneció en la mente de Luen. Recogelo. Recogida con éxito, la carta blanca es la base de la habilidad con la espada más LV1, se absorbe. Absorber. Con la absorción de una carta de atributo blanca, el control y la comprensión del manejo de la espada de Luen se ha vuelto un poco mayor, e incluso la forma de blandir la espada ha cambiado ligeramente. Esto es. El pelirrojo lo notó. Es por eso. Su corazón está tan conmovido. Este niño podría ser. En el proceso de confrontarlo, ¿tiene una comprensión más profunda del manejo de la espada? De verdad, realmente un pequeño monstruo. La pelirroja no pudo evitar pensar. En la batalla, estimula la comprensión del manejo de la espada y mejora el nivel de manejo de la espada. Este tipo de persona, este mar no es. No, pero es muy raro. Redead no lo esperaba. El talento de Luen en el manejo de la espada es tan aterrador. Aparte. Al ver el ataque continuo de Luen al cabello rojo, Ben Beckman también notó naturalmente que en este momento, el nivel de habilidad con la espada de Luen es algo diferente desde el principio. ¿Ha mejorado de nuevo? Ben Beckman pareció emocionado. Mejora tu nivel de habilidad con la espada en la batalla. Luen ha realizado todo tipo de hazañas aterradoras que son inimaginables a los ojos de las personas. El talento da tanto miedo, los ojos de Ben Beckman parpadearon. Llamar. La respiración de Luen se volvió un poco desordenada, pero el cabello rojo aún no se movía. Permaneció en su lugar como antes, bloqueando constantemente el ataque de Luen, que parecía muy relajado. Habilidad secreta en el manejo de la espada. Ian regresa. Los ojos de Luen se entrecerraron. La katana en su mano estaba cubierta con colores aromados, en un arco semicircular, cortando el aire y atacando repentinamente el cabello rojo. Una espada lavanda ligera, feroz y aterradora, llegó frente al pelirrojo. Buen movimiento de espada. Redead se rió entre dientes. Desafortunadamente. Agitó suavemente el griffin saber en su mano para desintegrar este movimiento de espada. Nunca pensé en eso. Pensé que desintegraba este movimiento de espada. Pero la luz de una espada lavanda se condensó una vez más y de repente golpeó desde detrás del cabello rojo. ¿Sí? El cabello rojo se movió. Finalmente movió sus pasos, giró la cabeza y evitó este movimiento de espada. Auge. La luz de la espada púrpura bombardeó un barril de madera en el borde de la cubierta, perforando directamente el barril de madera, y muchos aserrín roto volaron por todo el cielo, esparcidos en desorden. Un movimiento fuerte. El pelo rojo cambió la retórica anterior. En ese momento justo ahora. Casi lo golpean. Luen detuvo la acción en su mano, respiró hondo, sonrió y miró el cabello rojo. Capitán, la próxima vez será más que solo dejar que se mueva. Ya es un buen resultado hacer que el pelo rojo se mueva. Luen no tiene esperanzas extravagantes, puede derrotar al cabello rojo. Estos son cuatro emperadores. Uno de los cuatro emperadores que disuaren a todo el nuevo mundo. Si fueras tú, lo creería. La pelirroja también sonrió. No tomó las palabras de Luen como oídos sordos. Porque Luen, de hecho, tiene la confianza y el capital para decir esto. Capítulo 11, Un dólar a la vez, Rockstar. Terrible crecimiento. Dos flores más. En la batalla de ahora, ¿progresaste? Ben Bedman caminó paso a paso y preguntó. Correcto. Luen asintió. La mayor ganancia, naturalmente, fue tomar una tarjeta blanca e integrarla en el cuerpo para elevar un nivel los conceptos básicos del manejo de la espada. Además. Esta vez, Luen lo entendió profundamente. Qué aterradora es la fuerza de los cuatro emperadores. No es de extrañar. Puede disuadir esta caótica zona del mar. Fuerte como un monstruo. Pero Luen no lo sabe, a los ojos de los pelirrojos y Ben Bedman, Luen también es un tipo monstruoso. Tu habilidad con la espada necesita más entrenamiento. El cabello rojo le dio una palmada a Luen en el hombro y se fue. Vaya, trabaja duro para aumentar la experiencia real de combate. De esta manera, tu habilidad con la espada no será como una marioneta, sin cambios flexibles en la batalla. Ben Bedman dejó esta oración y luego se fue. Plataforma. Luen se quedó solo, sosteniendo una katana, y la armadura negra desapareció gradualmente. Usar armamenta aquí también requiere mucho esfuerzo físico. Llamar. Luen exhaló pesadamente, sus ojos estaban brillantes y vio a los dos irse uno tras otro. Se apoyó contra la cerca, sintiendo la fresca brisa del mar y comenzó a mirar su panel de atributos. Llame al panel de propiedades. Anfitrión. Luen. Potencia. 105. Velocidad. 103. Fuerza física. 101. Reacción instintiva. 87. Habilidades. Conceptos básicos de Esgrima LV-12, Esgrima Ian Retourne LV-4, Boxing LV-2, Conquerors Aquilf-1, Observation Aquilf-1, Armament Aquilf-1. Puntos de atributo. 0. La base del manejo de la espada se ha elevado un nivel, y Luen tiene muy claro el efecto que traerá. En un abrir y cerrar de ojos. Luen ni siquiera pensó en eso. En el marco de las habilidades, hay una sombra extra de Lucky del Conquistador. En dos días, gané más habilidades que en dos semanas. Esto realmente hizo suspirar a Luen. La suerte está aquí y no se puede detener. Si no hay suerte, nadie puede forzarlo. Ajustó el ritmo de respiración en la plataforma in situ y recuperó mucha fuerza física al llevarlo a cuestas. Luen llevaba la espada samurai y se preparó para caminar por la cubierta. Y luego entonces conocía a Krosda, el llamado gran pirata que ofreció una recompensa de 94 millones de baile. Después de la derrota de ayer. Rockstar no se atrevió a afirmar que Chen era un gran pirata, y aprendió a ser discreto y comedido, en lugar de ser tan discreto y ostentoso como en el pasado. Luen. Los ojos de Rockstar están fijos en Luen, con una guerra profunda en ellos, quiero desafiarte de nuevo. Es bueno. Luen parpadeó ya sintió. Solo paso. También quiere probarlo. Después de aprender el dominio de los dos colores, enfrentate a Rockstar nuevamente, sin usar Conker o Saki, necesitas algunos trucos para derrotar a Rockstar. Esto es también. Mide tu propio crecimiento y progreso en estos dos días. No sé, si Rockstar conoce los pensamientos de Luen, ¿cómo se sentirá? Leer más arroba mudlmation punto com sentimiento. Él mismo se ha convertido en una medida de la fuerza y el progreso del oponente. Inmediatamente después. Los dos caminaron hacia la cubierta vacía. Muchos miembros de la tripulación miraron con curiosidad, y cuando se enteraron de que Rockstar estaba desafiando a Luen nuevamente, muchas personas mostraron una expresión de interés. ¿Rockstar desafía al chico dominante? ¿Esta vez, no volverá a ser educado por Colorov de Supreme King? Plataforma. Rockstar se sonrojó y soltó una tos seca. Consúltalo. ¿Qué? Luen preguntó retóricamente. ¿Qué tal prohibir el uso del color del Rey Supremo? Rockstar dijo débilmente. Es bueno. Luen asintió. Originalmente no quería usar Colorov de Supreme King, pero quería usar tanto el color armado como la habilidad con la espada para juzgar su progreso en los últimos dos días. Si se usara el color del Rey Supremo, el resultado no sería tan real. Listo, voy a atacar. Rockstar tomó un sable de su cintura, sus ojos se afilaron. Siguiente segundo. Rápidamente atacó a Luen. En este momento. Luen estaba lleno de una capa de vista y oído, que cubría todos los rincones, capturaba cada trayectoria de los movimientos de Rockstar y la presentaba claramente en su mente. El color armado está tocado. Una capa de armadura negra cubre la espada Samurai. Enfréntate a la dirección del ataque de Rockstar. Levantó levemente la mano y levantó la katana. Sin dudarlo. Córtalo. Auge. Un sonido claro y melodioso se extendió en todas direcciones. Los miembros de la tripulación que estaban viendo la batalla quedaron atónitos. Yo lo vi. El sable de Rockstar se divide en dos. La mitad todavía estaba en sus manos y la otra mitad había caído sobre la cubierta bajo sus pies. Al igual que. Su sable fue cortado por Luen. Simultáneamente. Luen estaba cubierto con una espada Samurai armada, que ya estaba colocada al lado del cuello de Rockstar, afilada y feroz, para que este último no se atreviera a moverse, y su cuerpo se puso rígido. El resultado de esta batalla es muy obvio. Yo, perdí de nuevo. Los labios de Rockstar temblaron y sus ojos estaban conmocionados y apagados. No podía pensar en eso. Perdió de nuevo. Además, se dio el caso de que el oponente no usó con Kerorsaki. Más importante, otro lado. Solo un cuchillo. Con un corte, fue asesinado en un segundo. Este resultado fue simplemente inaceptable para el corazón de Rockstar. Evidentemente, fue ayer. Antes, el oponente no estalló en Color of the Supreme King. Todavía pueden ser iguales entre sí. Pero ahora ni siquiera puede tocar las esquinas de la ropa de la otra parte. Todo alrededor. Los miembros de la tripulación que vieron la batalla también se quedaron estupefactos. La atmósfera se volvió extremadamente tranquila. Un buen rato. ¡Guau! La audiencia estaba alborotada, completamente hirviendo. Dios mío, chico Rockstar, me mataron en un segundo. Una puñalada. Con solo una puñalada, el chico dominante mató a Rockstar en un segundo. Ya sabes, las dos batallas de ayer. Antes de que estallara el color del rey supremo, el chico dominante todavía compartía el mismo partido con Rockstar. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? Solo ha pasado un día. ¿Ha crecido hasta este punto en un día? No puedo creerlo, este niño es un monstruo. Justo cuando todos se sorprendieron. Una voz débil vino de la multitud. ¿Te has dado cuenta? La armadura negra que cubre la espada samurai en la mano de este niño. Si lo leo bien, no es este armamenta aquí. El ambiente ruidoso, silencio de nuevo. ¡Guau! El sonido de las olas ondulantes permaneció en los oídos de todos. El ambiente es muy extraño. ¡Guru! Muchos miembros de la tripulación tragaron y miraron sin comprender la katana cubierta con una armadura negra en la mano de Luen. Como barco del grupo pirata de los cuatro emperadores. Por supuesto que saben lo que esto significa. Esto significa. Luen, he aprendido armamenta aquí. Dios, este niño, ¿cuándo aprendiste armamenta aquí? Ayer, todavía no mostró armamenta aquí en la batalla con Rockstar. ¿Significa esto que el momento en que aprendió armamenta aquí, si no después de la batalla de ayer, fue hoy? ¿Es terrible, en un día, dejar que este niño aprenda armamenta aquí? Esta capacidad de aprendizaje es simplemente increíble. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, ¿cómo se veía este chico cuando subió al barco hace dos semanas? Realmente no puedo imaginar que solo dos semanas harán que una persona cambie tanto y crezca tan terriblemente. Capítulo 12, envía esta carta a Barba Blanca. Tres turnos. Fuerza roja. Plataforma. Cientos de miembros de la tripulación se reunieron alrededor, todos mirando la imagen frente a ellos con expresiones de asombro, sus expresiones de horror y asombro no pudieron ser ocultadas. La audiencia estaba alborotada. Un par de ojos están fijos en la espada samurai, cubierta con una capa de armadura negra en la mano de Luen. Es armamenta aquí de hecho. De la multitud, Yasopp salió, mirando a Luen con una mirada extraña. Vagamente lo recordaba. Este chico todavía no podía usar el color armado ayer. Esto significa. En tan solo un día. Este chico pasó de cero conceptos básicos a una introducción al sexo armado. Esta tasa de crecimiento, Yasopp se quedó sin habla. A un lado, la Kilw, quien está haciendo un asado, usaba unas pequeñas gafas de sol. La grasa de su rostro tembló levemente. Los pequeños ojos ocultos en las gafas de sol estaban llenos de cambios de humor impactantes. Vinieron todos los cuadros a bordo. Simultáneamente. También se sorprendieron por el color armado mostrado por Luen. ¿Quién les puede explicar? ¿De dónde viene el color armado de este niño? ¿Aprendiste en solo un día? Esto sería. Déjelos pensar en palabras para describirlo por un momento. Armamento Aki, Krosda, que había sido derrotado, parecía lento. Giró la cabeza rígidamente y miró la katana alrededor de su cuello. La katana brillante ahora está cubierta por una capa de armadura negra, y parece más y más dura, feroz y fría. Aunque la recompensa es de menos de 100 millones de bailes. Pero a primera vista, Rockstar reconoció la capa de armadura negra que cubría la espada, que era el rumoreado armament Aki. ¿Aprendió a estar armado? Los labios de Rockstar temblaron levemente, y luego, al mirar el medio sable en su mano, una profunda sensación de frustración se desarrolló en su corazón. La brecha ya no es una estrella y media. Desde el principio. Despidió a Luen. Mirando hasta ahora. Todo el proceso, pero solo dos semanas. La tasa de crecimiento de este tipo es increíble. En solo dos semanas, superando con creces mi crecimiento en más de 10 años de vida o muerte. Rockstar estaba muy frustrado, perdí. No te desánimes, trabaja más duro. Luen apartó lentamente la katana en su mano, armament Aki se introvertió, la armadura negra que lo cubría desapareció sin dejar rastro, y la katana volvió a su forma original. Esta vez. Luen realmente comprende esto profundamente, lea más en Glamation.com. Despertar los dominantes colores duales del color armado y ver y oír el color ha mejorado enormemente su fuerza. Antes de. Si no usa con Kerorsaki, quiere lidiar con Rockstar, requerirá un poco de esfuerzo y tiempo. Pero ahora. Los resultados son pico. Rockstar no puede evitar que Luen use una espada armada. Chico dominante, buen trabajo. Fuerte, chico. Aunque menosprecié tu apariencia débil y débil antes, tengo que admitir que en estas dos semanas, has demostrado tu extraordinario talento, que es convincente y afirmativo. Hubo oleadas de gritos de la tripulación que observaba la batalla. Pronto. Redeal y Ben Beckman también subieron a cubierta. Conozca los entresijos. Los dos parecían relativamente tranquilos y lo aceptaron fácilmente. Después de todo. Antes de que. Ya habían aprendido que Luen había aprendido la cosa dominante de dos colores. Además, Armamentaki fue testigo del despertar de Luen desde los ojos de ambos. Luen, que ha aprendido el color armado, puede matar a Rockstar con un solo disparo, lo cual es simplemente normal. Jefe, su mirada armada, ¿de verdad, lo acabas de aprender hoy? La Kiryu no pudo evitar abrir la boca para preguntar. Yasod y varios otros cuadros también miraron con curiosidad. De lo contrario, ¿qué te parece? Dijo Pelirroja. Silbido. La gente no pudo evitar respirar. Sentimiento. Es realmente el color de armado que aprendió hoy. En tan poco tiempo, realmente aprendió el color de armado. La eficacia de esta capacidad de aprendizaje está fuera de su alcance. No solo armado de color, este niño también aprendió a ver y oír el color. Del mismo modo, acaban de aprender hoy. Ben Beckman dijo. Esto hace que Yasod y la Kiryu se miren. Su rostro comenzó a mostrar un poco de amargura e impotencia. En tan poco tiempo, lo que la otra parte ha aprendido no es solo el color armado, sino el dominio bicolor. Ya dije, este niño es una buena semilla. Uno de los cuadros, calvo, con camisa azul y con un mono a la espalda, lo vio reír. Eso no es lo que dijiste antes. Tenías la mejor opinión de este chico cuando subió al barco. ¿Por qué te olvidaste de todo esto? Yasod miró hacia atrás con extrañeza. No entiendes esto. Es solo para estimular su potencial. De lo contrario, ¿cómo podría este niño crecer tan terriblemente en dos semanas? Como dice el refrán, sin presión no hay motivación. Con suficiente presión, este niño puede crecer. El calvo seguía riendo. Todo se ha ido. La batalla está dividida. Gradualmente. Aunque todos estaban en estado de shock, todavía se dispersaron y reinvirtieron en sus propios asuntos. El pelirrojo se acercó al costado de Rockstar y le dio una palmada en el hombro a la otra persona. Trabaja más duro, también puedes volverte fuerte. Jefe, definitivamente trabajaré duro. Rockstar asintió solemnemente. Las dos derrotas lo desabaigaron por completo de la mentalidad arrogante y moralista que solía tener, y ya no se consideraba un gran pirata como solía hacerlo. Bueno, te vas primero. Tengo algo que discutir con él. El pelirrojo agitó la mano. La próxima vez, no perderé. Rockstar se fue después de decirle esto a Luen. Yasop, Laquilu y otros cuadros también se fueron. Quedan Redial y Ben Beckman. Los ojos de Ben Beckman brillaron. ¿Realmente quiero dejarle eso a este niño? Creo que es el candidato más adecuado. La pelirroja se rió. Viendo que los dos estaban jugando tontos rompecabezas. Luen parecía desconcertado. Bajó la mirada. Yo lo vi. Onkfa sacó una carta de sus brazos y se la entregó a Luen. Te encomiendo una tarea importante. Ayúdame a llevar esta carta a manos de Barba Blanca. Capítulo 13, Objetivo, Los Piratas de Barba Blanca. Cuatro boletos de flores más. ¿Enviar una carta? ¿Barba Blanca? Luen tomó la carta, todavía un poco sorprendido. No me lo esperaba. Onkfa en realidad se envió este tipo de tarea a sí misma. Si solo se trata de enviar cartas, Luen ciertamente no tiene interés. Pero lo que le interesa es, el objetivo de la entrega. Envía la carta a Barba Blanca. Esto significa que si quieres abordar el barco del grupo pirata de Barba Blanca, también podrás presenciar al legendario gran pirata, Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo. Si puedes soltar cartas de atributos de Barba Blanca, Luen puede estar seguro. El nivel es definitivamente muy alto. Además. En el barco del grupo pirata de Barba Blanca, los fuertes son como nubes, y puede que no sea imposible recoger cartas de atributos de alto nivel. Y entonces. Luen también está dispuesto a aceptar esta tarea. Si las cartas de atributos se pueden recoger en el grupo pirata de Barba Blanca, este viaje no es una pérdida de tiempo. ¿Cómo lo estás pensando? El pelirrojo sonrió y miró a Luen, te enseñaré a darte un regalo cuando regreses después de completar esta tarea. Dado que el capitán ordenó, ¿cómo puedo negarme? Luen sonrió. Debe recoger la carta y entregársela al mismo Barba Blanca. Esta es una experiencia. Ahora no solo te falta experiencia en combate, sino también experiencia. Ser capaz de conocer de cerca a Barba Blanca, creo, cambiará tu mentalidad y visión. Este cambio va en una buena dirección. Dijo el pelirrojo con seriedad. Capitán, ¿puede preparar un mapa y un velero? Luen puso la carta en sus brazos y preguntó casualmente. El barco está listo y puedes partir en cualquier momento. Si el mapa está en el barco, puede leerlo usted mismo. Sin embargo, el clima en el nuevo mundo es cambiante y debes tener cuidado. Es hora de que experimente las reglas del nuevo mundo en esta zona marítima. El nuevo mundo que conoces de los demás es definitivamente diferente del nuevo mundo que experimentas tú mismo. El pelirrojo no pudo evitar enviar un recordatorio. Llevando el sobre, Luen se alejó gradualmente de los ojos del pelirrojo y Ben Beckman. Espere hasta que Luen se vaya. Ben Beckman dijo. Este niño realmente carece de entrenamiento. Sin embargo, deje que un pasante nos represente Red Air Pirates y entregue la carta a Wittebeard. No creo que realmente lo acepte. Ja ja ja. El pelirrojo se rió, quien sabe esto, pero esta es de hecho una oportunidad para que este niño se calme. Espero que no sea enterrado en este mar. Ben Beckman miró las aguas distantes con sus ojos. Controlando el aquí de Conqueror, si no tienes suerte y no conoces a Kaido y Chablote, no deberías tener muchos problemas. Piratas con una recompensa de 100 millones de Bell. Los piratas de esta clase están en todas partes en el nuevo mundo. Pero Luen, quien controla el color armado, el color de la vista y el oído, así como el color del Rey Supremo, se ha ido deshaciendo gradualmente de esta etapa de fuerza de 100 millones de Bell, y está avanzando a una clase superior. Esto se puede ver matando a Rockstar con un solo disparo. Rockstar ofrece una recompensa de 94 millones. Sin embargo, Luen puede matar al oponente con un solo disparo. Uno se puede imaginar. Si el pirata con una recompensa de 100 millones de Bailei se encuentra con Luen, el resultado no será muy diferente al de Rockstar. Incluso si te encuentras con personas capaces de logía. Con Luen al mando de armamenta aquí, también puede tener el poder de una batalla. En general. Mientras Luen no provoque activamente a los miembros de los cuatro emperadores, no habrá grandes sorpresas. No se preocupe por este niño, nunca será enterrado en el mar fácilmente. Si no experimentas mucha vida o muerte, ¿cómo puedes convertirte en un hombre fuerte? La fuerza de este niño ha mejorado demasiado rápido. No es bueno dejarlo pasar por algunas dificultades. Al menos, puede estabilizar su carácter. El pelirrojo dijo lentamente. Leer más arroba mudlnation.com Quizás. Ben Beckman asintió. Luen, quien dejó la cubierta, regresó a su residencia y comenzó a prepararse para dejar algunos artículos. En este viaje, dirígete a los piratas de Barba Blanca. Aunque todo el mundo también está en el Nuevo Mundo, pero debes saber que tan grande es el área marítima del Nuevo Mundo, es tan grande que es interminable. No es tan fácil encontrar al Moby Dick de los piratas de Barba Blanca. Diez minutos tarde. Luen, que llevaba la katana, hizo unos simples saludos, luego salió de la habitación y regresó a la cubierta. En el camino, se encontró con muchos miembros de la tripulación y miró con curiosidad y perplejidad. Chico dominante, ¿te vas a hacer a la mar? Ante muchas preguntas de los miembros de la tripulación. Luen respondió uniformemente. De ninguna manera, el capitán ha confesado una tarea importante. Necesito hacer un viaje a Barba Blanca. Barba Blanca. Numeroso. La tripulación se sorprendió. Este chico, ¿va a ser enviado a dar un paseo con los piratas de Barba Blanca? Cuando piensan en esto, miran a Luen con otros ojos. Desaparecido. Luen agitó la mano y se despidió de la tripulación. Timbre. Detecta que hay una tarjeta blanca cayendo alrededor del host. ¿Lo recoges? Timbre. Compruebe si hay una tarjeta azul cayendo alrededor del host. ¿La recoge? Timbre. Detecta que hay una tarjeta blanca cayendo alrededor del host. ¿Lo recoges? El sonido del sistema permaneció en los oídos de Luen uno tras otro. No lo dudes. Recógelo todo. Para este viaje al mar, lo que Luen necesita es una fuerza más fuerte para asegurarse de que pueda sobrevivir en los peligrosos mares del nuevo mundo. Y el sistema es, sin duda, la capital para que Luen se vuelva más fuerte. Recogida con éxito, la carta blanca tiene un atributo de velocidad más uno, se absorbe. Recogida con éxito, la tarjeta azul tiene el atributo fuerza física más tres, se absorbe. Recogido con éxito, la carta blanca es armamenta que fuerza más uno, se absorbe. Todos absortos. Luen cerró los ojos ligeramente. Una corriente cálida fluye a través del cuerpo. Fortalecerse. Puedo sentir claramente que todos los aspectos de mi cuerpo se han vuelto más fuertes. Antes de irse, pudo mejorar mucho su fuerza, lo cual fue una sorpresa. Llame al panel de propiedades. Anfitrión. Luen. Potencia. 105. Velocidad. 104. Fuerza física. 104. Reacción instintiva. 87. Habilidades. Conceptos básicos de Esgrima LV-12, Esgrima Ian Return LV-4, Boxeo LV-2, Armamento Akilf-2, 20%, Conquerors Akilf-1, Observación Akilf-1. Puntos de atributo. 0. La fuerza del color armado solo se incrementó en un punto, y se rompió directamente al nivel 2. Además, también se ha incrementado en un 20% adicional. Está a punto de llegar al nivel 3. Luen se sorprendió. El aumento en la intensidad del color armado no es en realidad un aumento fijo de un nivel. A no ser que. Las cartas recogidas por Luen se pueden actualizar directamente a un nivel. Pero esta vez. Aumenta la fuerza de armamenta aquí en un punto, y se promoverá a un nivel, y también aumenta la fuerza en un 20%, lo que supera las expectativas de Luen. ¿Es más fácil mejorar en la etapa inicial? Luen parpadeó con los ojos y se volvió para mirar los puntos de atributo que aún estaban en cero, un poco indefensos, los puntos de atributo siguen siendo tan difíciles de explotar como siempre, el papel de los puntos de atributo es muy simple. Se puede utilizar a voluntad, bendecido en cualquier marco. P.E.J. Se puede agregar un punto de atributo a la fuerza a voluntad, o puede optar por aumentar la velocidad, etc. En breve. El punto de atributo es una moneda fuerte. Utilice puntos de atributo para actualizar selectivamente diferentes paneles de atributos del cuerpo. Momento. Luen había llegado al borde de la cubierta. Todo alrededor. Muchos miembros de la tripulación reunidos, con sonrisas en sus rostros, vinieron aquí para enviar a Luen al mar. Niño dominante, no te mueras, todavía estoy deseando volver la próxima vez y pelear contigo. Tal vez, la próxima vez que regreses, ya no puedas vencer a este niño, jajaja, ni siquiera digas, este niño ha crecido demasiado rápido. Cuando vuelva la próxima vez, puede que no sea tan poderoso como para no poder luchar contra él. Bajo la mirada de un grupo de tripulantes. Luen saltó y se subió a un bote pequeño. Ambos pies aterrizaron firmemente en la cubierta. Luen levantó la cabeza y miró los rostros de los muchos miembros de la tripulación de Red Air Pirates, y luego al cabello rojo, Ben Beckman, Yasod y otros no muy lejos, apareció una sonrisa en su rostro. Desaparecido. Volteado. Luen no dudó en dirigir toda la nave directamente, y gradualmente comenzó a alejarse, completamente lejos de la Fuerza Roja. El objetivo de ir al mar esta vez es, piratas de barba blanca. Capítulo 14, ¿Su cabeza vale este precio? Cinco boletos de flores más. La balandra navega sobre el mar. Soplaba la brisa. Ondulaciones en la superficie del mar, extendiéndose en todas direcciones. Ubicado en la cubierta de navegación. Luen miró atentamente con el mapa en la mano, y luego se volvió para mirar el mar infinito, luciendo muy indefenso, y toda su mente estaba en blanco. Capitán, esto es para que yo encuentre el paradero de los piratas de barba blanca. El mapa proporcionado no es demasiado completo, y, lo más importante, me olvidé de llevarme a Berri. Luen dejó el mapa en su mano y suspiró. Ha olvidado lo más importante. Con la brisa del mar soplando. Todo el velero, moviéndose con el viento, navegó sin rumbo fijo en los peligrosos mares del nuevo mundo. Puedo ver el enorme fantasma negro que pasa por el mar. Es decir, Neptuno. Olvídalo, un paso cuenta como un paso. De todos modos, es solo enviar la carta. No debería estar demasiado ansioso. Si está ansioso, el capitán probablemente no enviará a un pasante como yo para realizar esta tarea. Pensó Luen. Sin embargo, todavía tenemos que enumerar el próximo plan. Primer paso. Se debe encontrar una isla para complementar algunos problemas materiales. Además, la vacante de Biley también debe resolverse. Aunque Biley no es una panacea en esta zona marítima, puede resolver la mayoría de los problemas de Luen y evitar demasiados retrasos debido a Biley. Por último, debes informarte sobre el rastro de los piratas de Barba Blanca. Esta última pregunta es más difícil en opinión de Luen. Después de todo. Como uno de los cuatro emperadores, el grupo pirata de Barba Blanca, su paradero está flotando naturalmente. Además, puede que no sea cierto que alguien se haya atrevido a vigilar el paradero de los piratas de Barba Blanca todo el tiempo. Navega durante mucho tiempo. Al final. Luen vio una isla. Siga la dirección y acérquese a la costa de la isla. Vagamente capaz de ver el borde de la costa, muchos barcos piratas atracados y algunos barcos mercantes que pasan, todos atracados en la costa, parece un poco ruidoso y animado. Al converger en lo alto con la bandera de la calavera, Luen dejó que todo el velero atracara en la costa, saltó suavemente de la cubierta y alcanzó con éxito la costa de la isla. Hubo muchas voces gritando alrededor, revelando el rostro próspero de toda la isla. Aquí, es posible que pueda preguntar sobre el paradero de los piratas de Barba Blanca. Con esta mentalidad, Luen caminó suavemente desde la costa hasta el centro de la isla. Llegó a la zona central. El sentimiento de prosperidad se hizo más fuerte. Está aquí. Luen vio muchas tiendas, y algunos pequeños puestos a ambos lados de la calle, así como pubs, tiendas de ropa, etc., casi todo. La pequeña isla es pequeña, pero tiene muchas tiendas. Al igual que un gorrion es pequeño, tiene los cinco órganos internos. En una taberna típica, aquí es donde la gente pide noticias. Con un pensamiento, Luen se volvió para mirar la taberna extraordinariamente elegante al costado de la calle, lea más en glanation.com. No lo dudé. Entra en la taberna paso a paso. Nada más entrar en la taberna, un suave aroma a vino llegó a tu rostro, que era muy rico y llenaba el aire de la gran taberna. Si eres una persona incompetente, sólo oler el aroma de este vino hará que toda tu persona piense vagamente. Ve a la recepción. Ubicada en la recepción, es una mujer alta, madura, vestida con una camisa morada, con un cuerpo agraciado, que está completamente expuesto, lo que hace que su sangre se expanda. Hermano, ¿qué necesito? La mujer madura miró a Luen con hermosos ojos y preguntó con una sonrisa. Aquí, ¿puedes preguntar por las novedades? Luen preguntó sin rodeos. Oh. Los hermosos ojos de la mujer madura brillaron, ¿cómo se llama el hermano pequeño? Puedes llamarme Longsil. Luen. Dijo Luen. Hermano Luen, debería conocer las reglas de este negocio, ¿verdad? El rostro encantador de Longsil es un poco juguetón. Aprecio más detalles. Luen no ocultó su identidad como Xiaobai. De hecho, era la primera vez que venía a un lugar así para preguntar sobre noticias. Después de escuchar esto, Longsil miró a Luen con sorpresa y luego dijo. En primer lugar, no es imposible preguntar sobre las noticias. Es solo que hay que pagar una cierta cantidad de berry según la importancia de la noticia. Además, no importa qué noticias se pregunten, si son verdaderas o falsas, no seré responsable de los problemas de seguimiento. Por lo tanto, el juicio de lo verdadero o falso de la noticia no es de nosotros, sino de usted. Incluso si son noticias falsas, seguiremos recibiendo los mismos beneficios. Si te engañan nuestras noticias falsas, no te reembolsaremos ningún precio. Aunque sabes esto, Luen, ¿todavía quieres preguntar sobre las noticias? En breve. Una vez que se hable la noticia. No tiene nada que ver con esto. Ya sea verdadero o falso. Aquí, ninguno de los dos tendrá consecuencias. Muy injusto. Sí lo es. Esto es intrínsecamente injusto. Si da noticias falsas y pide la misma recompensa que las noticias reales, obviamente es un fraude. Tus reglas realmente no son halagadoras. La boca de Luen se movió ligeramente. Entonces, ¿todavía quieres preguntar? Lonsil no explicó mucho. Con la punta de su delgado dedo derecho sosteniendo un cigarrillo, sopló suavemente una bocanada de humo blanco y sedoso de sus labios rojos. Por supuesto. Luen asintió. ¿Qué noticias quieres saber? La expresión de Lonsil se volvió entusiasta. Al escuchar esto, Luen dijo sin rodeos. Quiero preguntar sobre el rastro de los piratas de barba blanca. ¿Sí? Lonsil se sorprendió. En este momento, miró solemnemente a Luen frente a ella con sus ojos directos. ¿Dónde está el grupo pirata de los cuatro emperadores? Esta noticia no es barata. ¿Y? ¿Por qué la otra parte preguntó sobre esta noticia? ¿Puedes averiguarlo aquí? Luen luego preguntó. ¿Puede ser? Lonsil casintió, antes de darse la vuelta, sin embargo, el precio es muy alto. Dilo claro. Un precio, 80 millones de baileis. 80 millones de baileis a cambio del paradero de los piratas de barba blanca. No es demasiado caro. Luen miró a Lonsil a los ojos. No tengo tantos berri ahora. Entonces no pierdas mi tiempo, seda larga parecía impaciente. Sin embargo, creo que puedo usar otras cosas en su lugar. Luen puso los ojos en blanco y escaneó el resto de la gran taberna. ¿Qué quieres reemplazar? Preguntó Lonsil con curiosidad. ¿Su cabeza vale este precio? Luen señaló un lugar ruidoso en la taberna. En el lugar ruidoso que Luen señaló. Un hombre corpulento de mediana edad con cabello púrpura oscuro, con muchos tatuajes grabados en sus brazos, es particularmente prominente, y su voz es fuerte, casi cubriendo toda la taberna. Capítulo 15, discuta y tome prestada su cabeza para usarla. Uno más. Desde el momento en que entré a la taberna. La experiencia de Luen se puede sentir. Hay muchos piratas en la taberna. Entre ellos. Entre los muchos piratas, el más destacado era el hombre corpulento de mediana edad con cabello púrpura oscuro, que parecía un lobo y se veía extremadamente feroz. Y mientras habla con Lonsilk. Luen también escuchó las conversaciones en susurros de algunos otros invitados en la taberna. Muchas de estas conversaciones involucraron el contenido del hombre de mediana edad con cabello morado oscuro. Esto también hizo que Luen lo entendiera. La identidad de las personas de mediana edad con cabello morado oscuro. Bansai. Título, Chacal. El capitán de un grupo pirata. También un pirata con una recompensa de hasta 112 millones. Lo más importante no son estos. Pero Luen aprendió. Este tipo llamado Bansai, de hecho, es un poder de fruta demoníaca de Zoan. Además, su identidad no es solo la del capitán de los Chacal pirates. En segundo lugar. Bansai tiene otra identidad. Está bajo el mando de Beas pirates. Es decir, el grupo pirata incorporado por Beas pirates está gobernado y dominado por Beas pirates, y por supuesto pertenece a la gran fuerza de Beas pirates. Sabes de lo que estás hablando. Las pupilas de Longsi se encogieron, sus hermosos ojos mirando a Luen. Casi estaba asustada por las palabras de Luen. Siguiendo la dirección de Luen, ciertamente vio al hombre corpulento de mediana edad con cabello púrpura oscuro. Como miembro del personal con una red de inteligencia, Longsilk ciertamente conoce la identidad de la otra parte. Partido de clase de Chacal. Esta es una de las fuerzas de Beas pirates. Ella no se lo puede imaginar. Este joven frente a él se está volviendo loco. ¿Cómo te atreves a intentar atacar a las fuerzas de Beas pirates? Esto está en sus ojos. Es un movimiento frenético. Te pregunto, ¿vale la pena el precio por su cabeza? Los ojos de Luen se entrecerraron levemente. Longsilk le estrechó levemente la mano y el cigarrillo cayó entre sus delgados dedos y cayó al suelo. Sus hermosos ojos miraron a Luen sin comprender, con un poco de horror. Ella lo vio. Lea más en glenation.com Luen frente a él no está bromeando, sino en serio. Hablas en serio. El encantador rostro de Longsilk se llenó de pánico profundo. ¿Crees que estoy bromeando? Luen sonrió. Este momento. Longsilk de repente sintió que no podía ver a través del joven frente a ella. Aunque el comportamiento de la otra parte y otros aspectos, todo parece muy inmaduro. Pero por alguna razón, Luen hizo que Longsilk sintiera miedo desde el interior. Otro lado. ¿Cómo se atreve a tomar medidas contra los piratas bajo veas pirates? Esto es loco. Longsilk ni siquiera podía soñar con eso, y era muy probable que esta escena sucediera frente a ella. La recompensa de Barry de 112 millones, su cabeza es tan valiosa. Aunque este es el nuevo mundo, si lo desea, puede enviar a alguien para que lleve su cabeza de regreso a Grand Line a cambio de baile y en cualquier momento. Esto no es algo difícil para ti. La noticia sobre el paradero de los piratas de Barba Blanca solo vale 80 millones. Los 30 millones restantes se consideran como intercambio de su cabeza por los gastos de viaje de baile y... En serio, no perdió dinero en esta venta, pero ganó mucho dinero. Entonces, quiero escuchar tu opinión. ¿Qué opinas? Luen dijo con una sonrisa. Loco. Tiene que estar loco. Longsi apretó los puños con fuerza, su encantadora cara bonita estaba ligeramente pálida y ya no se veía como antes. Un buen rato. Longsi abrió la boca con dificultad y su tono fue entrecortado. Todo lo que haces no tiene nada que ver conmigo, y no tiene nada que ver con todos en la taberna. Solo te estás representando a ti mismo, y no asumiremos ninguna consecuencia, y no estamos calificados para soportarlo. Por supuesto. Luen mostró una sonrisa profunda. Obtén la respuesta de Longsi. Dio la vuelta. Llevando la espada samurai, paso a paso hacia Hakal Saipan. Sea testigo de la espalda de Luen. Los labios rosados de Longsi temblaron levemente, y todo su cuerpo no pudo evitar temblar, y su corazón estaba cubierto por un gran miedo. Fue la primera vez que vio algo tan aterrador. Alguien se atreve a provocar aveas pirates. Esto es algo muy raro en opinión de Longsilk. Realmente tiene la intención de matar al Chakal Bansai en el acto. Longsi tembló por todas partes. Tiene el presentimiento de que la próxima escena la hará recordar profundamente en su vida. Cuatro emperadores. Este es el grupo pirata bajo los cuatro emperadores. Sin embargo. ¿El grupo pirata de los cuatro emperadores está a punto de ser provocado? Esto es increíble. Longsi miró al frente aturdido. Este niño. Tomé la iniciativa de encontrar la muerte, no es de extrañar que otros. En este momento. Luen ha caminado hacia Bansai. El ambiente ruidoso está un poco estancado. El partido de la clase estaba en un estado de emoción, y la acción de sostener una copa de vino en su garganta se detuvo abruptamente, arqueó ligeramente las cejas y se volvió para mirar a Luen con indiferencia. Muchos piratas al lado de Bansai miraron a Luen con enojo. Chico, atrévete a molestar a nuestro jefe, ¿estás buscando la muerte? Estoy aquí, solo quiero hablar de algo contigo. Luen miró a Bansai con una sonrisa en su rostro. Jefe, déjame atraparlo. Este niño está loco. El resto de piratas soltó rugidos furiosos. Hombre, de verdad estás buscando la muerte. La voz de Bansai era fría, sus ojos no mostraban ninguna emoción, y la cicatriz en su rostro que parecía un cien pies, junto con sus ojos fríos, se veía particularmente horrible. Tengo mucha mala suerte de decirte que te has convertido en mi objetivo. A continuación, quiero hablar contigo y pedir prestada tu cabeza para usarla. ¿Creo que no te importaría? Luen sonrió ante la pelea de clases. Las palabras caen. La atmósfera de la audiencia se ha vuelto aún más extraña. Silencio. Sin sonido. Capítulo 16, mata a los piratas Chacal en un grupo. Dos boletos de flores más. Es una gran taberna. Originalmente ruidoso y animado. Pero en ese momento, al mismo tiempo, cayó en una atmósfera de silencio extremadamente extraña. El más mínimo sonido desapareció sin dejar rastro. Él, ¿cómo se atreve? Seda larga se quedó atónita. Sus hermosos ojos miraban la figura de Luen aturdidos, sus labios rosados temblaban, su rostro encantador estaba muy pálido, sus grandes ojos se agrandaron y redondeaban, llenos de profundo miedo. Por el contrario. De pie junto a Luen, Bansai, esa figura corpulenta es desalentadora. No solo Lon Sil quedó atónito. Junto con algunos visitantes en la caverna, en este momento, todos miraron a Luen con horror y aburrimiento, y luego a Bansai, incapaz de hablar por un tiempo. Por supuesto que conocen los aterradores orígenes de Bansai. Los piratas Hakal liderados por Bansai están bajo el mando de Piratas Bestias Cuatro Emperadores. Este nivel de identidad hace que la mayoría de los piratas tengan miedo de emprender acciones contra los piratas Hakal. Sin embargo. Hoy hoy. Apareció una persona que se atrevió a enfrentar el desafío de la competencia de clases. Pedir prestada, pedir prestada la cabeza de alguien para usarla. Este, este niño, está buscando la muerte. Todos entraron en pánico. Salieron corriendo de la taberna rápidamente, pero mucha gente seguía sintiendo curiosidad. Bansai está enojado. Nunca ha estado tan enojado en su vida. No podía soportarlo, incluso un niño lo despreciaba. Esto provocó que una llama furiosa ardiera en su corazón. Chico, estás buscando la muerte. Bansai miró a Luen con una mirada sombría. Un niño desagradable que se atrevió a amenazar con tomar prestada su cabeza frente a tanta gente bajo sus manos. Esto es una provocación. Grave provocación. Bansai no puede tolerarlo. Inmediatamente levantó un gran puño y lo estrelló contra la cabeza de Luen. Vete a la muerte, maldito niño. El jefe está enojado, este chico, me temo que lo cortarán. Esta es la primera vez que veo al jefe tan enojado. Este chico es realmente atrevido. Para atreverse a decir esas cosas delante del jefe, es difícil vivir o morir. El resto de piratas respondió con expresiones divertidas e interesantes. Pero el siguiente segundo. Apareció una escena que los sorprendió. Ese enorme puño fue bloqueado por la katana de Luen. Inamovible. La diminuta figura de Luen, ubicada en el mismo lugar, no fue sacudida por el golpe de Bansai, ni sus pasos trajeron ningún movimiento. ¿Bloqueado, bloqueado? Un grupo de piratas se miró conmocionado. Su jefe dio un puñetazo enojado. ¿Es tan fácil bloquearse? Bloqueado un puñetazo de Bansai. Luen levantó la cabeza y miró a Bansai con cara de enojo, y no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. El pirata está ofreciendo una recompensa de más de 100 millones de baile y solo de esta manera. Chico, estás muerto. Bansai gritó enojado. Todo su cuerpo comenzó a cambiar gradualmente. Desde la aparición de un ser humano de 3 metros de altura, se convirtió en un lobo de unos 6 metros de altura. Esto es fruta del diablo de Bansai. Forma de chacal. Convertirse en lobo, independientemente de la defensa, la fuerza, la velocidad y otros aspectos, es muchas veces mejor que la apariencia de los humanos comunes. El jefe habla en serio. Cambia a la forma de chacal, puedes ver cómo este niño enojó al jefe. Auge. Bansai pateó ambos pies y la fuerza golpeó el suelo, dejando un enorme pozo en el suelo, y muchas rocas rotas cayeron en desorden en todas direcciones. Fruta del diablo. Lea más en glenation.com Los ojos de Luen se entrecerraron levemente. No hay mucho cambio de humor. Armamentaki, comenzó a condensarse en la hoja. Una capa de armadura negra comenzó a extenderse y cubrió la hoja. Frente al partido de clase entrante. Luen usó la espada samurai que cubría armamentaki, simple y grosera, y la cortó con un solo cuchillo. Soplo. Las manchas de sangre vuelan por todo el cielo. ¿Qué? Bansai gimió de dolor y se miró el brazo izquierdo sin comprender. Una mancha de sangre brutal, especialmente deslumbrante. Su expresión se volvió asombrosa e increíble. ¿El oponente realmente rompió la aterradora defensa que poseía en forma de chacal? ¿Cómo puede ser? Todo alrededor. El clamoroso grupo de piratas de repente dejó de hablar y miró la escena frente a ellos sin comprender. No pueden imaginarlo. Mi jefe fue cortado por el oponente arriba. Y muchos más. Las pupilas de Bansai se encogieron, mirando la katana en la mano de Luen, esto, esto es, armado, al mismo tiempo. Luen sacó un cuchillo y se paró junto a Bansai. No lo dudé. Córtalo con un cuchillo. No. El rostro de Bansai cambió drásticamente, tratando de evitarlo. Pero la velocidad de este cuchillo es demasiado rápida. No puede evitarlo en absoluto. Soplo. Después de que cayó otro cuchillo, en la cintura izquierda de Bansai, fue casi directamente penetrado, apareció una marca de sangre horrible y profunda, brotó sangre y el cabello púrpura que lo convirtió en un chacal se tiñó de rojo. El olor acre de la sangre fluye lentamente en el aire. Ve a la muerte por Lao Tse. Bansai miró a Luen y su enorme puño se cerró de golpe. Auge. Luen sostenía una espada samurai y retrocedió un poco. Sosteniendo el mango del cuchillo en su mano derecha, estaba un poco entumecido. Tener que admitir. El pirata que ofrece una recompensa de más de 100 millones de baile y sigue siendo bueno. Al menos, Luen no puede matar al oponente en segundos. Vete al infierno. Bansai golpeó de nuevo. La expresión de Luen se mantuvo sin cambios, y las comisuras de su boca se movieron ligeramente. Manejo de la espada secreto Ian Return. Un resplandor de espada lavanda, en la forma de un fondo semicircular del lago, se precipitó hacia adelante desde la katana en la mano de Luen, acercándose al Bansai a una velocidad aterradora. Ian regresa demasiado rápido. Bansai no puede evitarlo en absoluto. Solo podía mirar con los ojos muy abiertos, y vio pasar la luz de la espada afilada. Soplo. El brillo de la espada púrpura parpadeó y se deslizó por el cuello de Bansai. Auge. La luz de la espada penetró la pared trasera, dejando rastros de espantoso terror, y toda la taberna marcó el comienzo de una violenta agitación, como un pequeño terremoto. Al mismo tiempo. Bansai no tiene dioses, la sangre está brotando. Golpear. Bansai cayó al suelo y el líder fue separado. La cabeza de un lobo rodó por el suelo varias veces antes de desaparecer. Yo lo vi. La cabeza del lobo todavía tiene los ojos muy abiertos y las emociones del miedo están por todas partes. Esta escena cayó en los ojos de todos los presentes. La escena se vuelve silenciosa. El chacal Bansai, que ofrece una recompensa de 112 millones de bailei, es declarado muerto. En este momento, Luen giró la cabeza y miró al grupo de piratas que habían estado clamando hace un momento, mostrando una sonrisa significativa. ¿Necesitas una razón para matar? Para Luen como pirata. Matar. Nunca necesito ninguna razón. Yo, no lo leí mal, ¿verdad? El anciano, el jefe, simplemente fue asesinado. Es un monstruo, un diablo. Rápido, huye. En un instante, la escena se volvió extremadamente caótica. Dos minutos después. Taberna. En el suelo, los cadáveres de piratas estaban esparcidos en desorden. La sangre está impregnada, fluyendo a lo largo de la trayectoria hasta el suelo. El olor fuerte y acre de la sangre se mezcla con el aire, que es particularmente acre y repugnante. Luen miró los muchos cadáveres en el suelo, agitó las manchas de sangre restantes de la espada samurai en su mano, se dio la vuelta y se acercó a la seda larga paso a paso en la recepción. Ahora. Long Silk, que estaba en la recepción, ya había comenzado a debilitar sus delgadas piernas. Ella fue testigo de Luen, que se acercaba paso a paso, su elegante y maduro cuerpo temblaba incontrolablemente. Junto con su rostro encantador y maduro, ya había un miedo profundo, y sus labios rojos temblaban levemente. Piratas del Chacal, incluso, fue destruida por un grupo de personas. Día más, capítulo 17, caído provocado. ¿Y qué? Tres turnos. El capitán de los piratas de Chacal, el Chacal Bansai, fue separado por el líder en el acto. En cuanto al resto de la tripulación, el resultado, naturalmente, no hace falta decirlo. Incluso el partido de clase se mató en segundos. ¿Cómo pueden salvarse? Por lo tanto. Luen solo pasó dos minutos y eliminó fácilmente a todos los Chacal Pirates. Un grupo pirata con cientos de personas fue destruido por Luen. Toda la taberna. En el piso. Los cadáveres se pueden ver por todas partes. Las manchas de sangre fluyeron lentamente por el suelo y el olor acre de la sangre se elevó en el aire, flotando en todas direcciones. Todavía quedan más de 10 personas en la taberna. Se han convertido en testigos de esta maldita imagen. Fueron testigos de la destrucción de un grupo pirata con cientos de personas. Y. Este grupo pirata sigue siendo una de las fuerzas bajo el mando de Beas Pirates. Berrish Hakal Clash con una recompensa de 112 millones, tan, tan muerto. Los invitados que se quedaron en la taberna por más de 10 metros miraron el cadáver del Chacal Bansai sin comprender, sus labios temblaron y una profunda sensación de conmoción recorrió sus corazones. La cabeza de Bansai está apoyada en el suelo, y esos ojos que están muy abiertos y llenos de miedo parecen estar extraordinariamente penetrantes. El olor acre de la sangre es repugnante. Mostrador. Las delgadas manos de Longsi están tratando de sostener la mesa de madera, evitando que su cuerpo se paralice debido al miedo, sus hermosos ojos miran fijamente el cadáver en el suelo sin comprender. Él, realmente lo hizo. El Chacal Bansai casi fue destruido por él de una manera aplastante, e incluso no pudo contraatacar. Todo el proceso fue aplastado y golpeado. Este, este es un pirata que ofrece una recompensa de 112 millones de bailes, pero este joven fue aplastado y golpeado sin piedad durante todo el proceso. Además, junto con todo el grupo pirata Chacal, solo él los ha desarraigado. ¡Oh Dios mío! Su fuerza es tan terrible. Entonces. Los ojos de Longsi se movieron. Congelado en esa joven figura. En una pila de cadáveres. Con una katana, Lu-En, que caminaba paso a paso, se veía particularmente llamativo y afilado. Longsi no es el único. Todos los que permanecieron en la escena tenían sus ojos fijos en el cuerpo de Lu-En, y el miedo y el asombro en sus ojos se revelaron por completo. Demasiado, demasiado fuerte. Fuerte como un monstruo. Una persona. Eso es, la aterradora hazaña del grupo pirata Chacal. ¿Dónde está sagrado este joven? Los labios de todos temblaron y no pudieron evitar pensar mientras agitaban sus corazones. Pero de todos modos. No pudieron conectar a Lu-En con esos monstruos poderosos y aterradores en sus mentes. En su impresión. La cara de Lu-En es completamente desconocida. Nunca han visto esta cara en ninguna lista de recompensas. Y así. Leer más arroba mudlmation.com Lu-En, dales una sensación misteriosa y aterradora. Mientras Lu-En caminaba paso a paso, rápidamente bajaron la cabeza, y el asombro y el miedo en sus corazones les hizo temer encontrarse con los ojos de Lu-En. Caminé todo el camino hasta la recepción. Lu-En miró a Lone Silk con una mirada horrorizada. Dije antes, su cabeza, que intercambie información sobre las operaciones de los piratas de barba blanca. Creo que no deberías romper tu promesa. Todavía había un poco de sangre en la hoja de la katana, y se deslizó por la trayectoria y cayó al suelo. Garrapata. El sonido nítido permaneció en el oído de Lone Silk. Con horror en sus ojos, asintió apresuradamente. Sí, por supuesto. ¿Cómo se atreve a romper su promesa? Incluso uno de los grupos piratas bajo los piratas de las bestias de los cuatro emperadores fue destruido por el grupo feroz frente a ellos. En este momento, ¿cómo se atreve a provocar a Lu-En? A no ser que... Está desesperada. Dime, el rastro de los piratas de barba blanca. Lu-En volvió a sacudir la katana en su mano, tratando de lavar toda la sangre que quedaba en la hoja. Inmediatamente. Lone Silk dijo rápidamente. Hace tres días, alguien fue testigo de la aparición de Moby Dick del grupo pirata de barba blanca en el área alrededor del mar azul. ¿Cielo azul y mar? Los ojos de Lu-En brillaron, ¿en qué dirección es? Este, este es un mapa de esa zona marítima. Lone Silk sacó apresuradamente un mapa del cajón y se lo entregó rápidamente a Lu-En. ¿Mapa? Esto puede resolver muchos problemas. Lu-En sonrió. Echó un rápido vistazo al mapa y lo guardó con satisfacción. En lugar de... Lu-En señaló a Bansai. Dirección del cadáver. Su cadáver es tuyo. Como dije antes, use el cadáver de Bansai para intercambiar esta información. Por supuesto que no volveré. Solo ahora, todo el grupo de Hakal Pirates ha sido destruido por mí. Creo que entre los cientos de piratas, a excepción de los Bansai, el resto de los piratas están ofreciendo una recompensa. Lin-Lin siempre sumará decenas de millones. ¿Muralla exterior? Las palabras caen. Seda larga parecía horrorizada y perpleja. ¿Tú, a qué te refieres? Mira la terrible fuerza de Lu-En. Usó el título honorífico para Lu-En. Dame 10 millones de bailes, todo el cuerpo de los piratas Chacal, todos te pertenecen. Lu-En se rió. Solo paso. De esta manera, se puede cubrir la vacante actual de Barry para él. Ah. Esta. Long Silk exclamó, pero bajo la mirada amable de Lu-En. Se mordió los labios rojos y asintió con fuerza. Está bien, está bien. Convertido. Dio una orden a uno de sus hombres. Poco después, el subordinado regresó con un paquete. El paquete fue entregado a Lu-En por Long Silk. Aquí, hay 15 millones de bailes allí. ¿15 millones de bailes? Lu-En miró a Long Silk de manera significativa, eres muy bueno. Sin cortesía. Usando la espada Samurai, apuntale directamente el paquete y colóquelo en el hombro. Lu-En dio un paso, listo para irse. Repentinamente. Sus pasos se detuvieron repentinamente. Esta pequeña acción. Pero en toda la caverna, más de 10 personas, incluida Long Silk, parecían dejar de latir en sus corazones. No pueden resolverlo. Si este monstruo de repente matará violentamente a todos los presentes para encubrir la verdad sobre la destrucción de los piratas Hakal. En este momento. Lu-En sonrió y miró a Long Silk. Si no puedo encontrar el paradero de los piratas de Barba Blanca allí, no te preocupes, volveré a buscarte. Termina de decir esta oración. Lu-En salió de la taberna paso a paso. Solo queda la cara del miedo, y el delicado cuerpo está constantemente temblando y aterrorizado Long Silk. Comenzó a desesperarse. Si los piratas de Barba Blanca realmente abandonaron esa zona. ¿No está este monstruo tratando de descargar su ira sobre ella? Seda larga abrió la boca, sus hermosos ojos eran de un gris muerto. La gran taberna se ha vuelto excepcionalmente silenciosa. Esta vez acabó con los piratas del Chacal. Indudablemente. Lu-En sabía que había provocado a la bestia Kaido sin darse cuenta. ¿Y qué? No se lo tomó en serio. Solo limpia algunos peces pequeños de basura. Si Kaido sale a tratar con él por estos peces variados, entonces tienes que preguntarle a Red Air y Ben Beckman, e incluso a todos los piratas de Red Air, no estarán de acuerdo. No lo olvide. Detrás de Lu-En, también se encontraba un aterrador grupo pirata de los cuatro emperadores. Capítulo 18, el, de Red Air Pirates. Cuatro más. Con la partida de Lu-En, la atmósfera de la taberna ha cambiado. Pero. Los muchos cadáveres en el suelo todavía cubrían los corazones de todos los presentes con un escalofrío. En poco tiempo, deben ser incapaces de olvidar. La imagen de cientos de piratas en Chacal Pirates siendo masacrados por un joven. ¿Se ha ido? Los labios rojos de Longsi temblaron levemente, y rápidamente encontró una silla de madera y se sentó. Sus piernas ya habían ejercido fuerza y estaban fuera de control. Si no hubiera trabajado duro para sostener la mesa con las manos, todo su cuerpo se habría quedado paralizado y feo en el suelo. Ayúdame a mirarlo fijamente, ten cuidado y nunca seré notado por él. Longsi ordenó a uno de sus subordinados. Ver a sus subordinados irse. En este momento, exhaló pesadamente y se volvió para mirar los cadáveres esparcidos por la caverna, una presión en su rostro. Si no fuera por los Chacal Pirates, no se habría sentido tan asustada. Pero aquí está el problema. De Chacal Pirates es una de las fuerzas de Beas Pirates. Si está extendido. Los piratas del Chacal fueron todos destruidos en su taberna. Solo pregunta. ¿Beas Pirates, la dejarás ir? No. Los piratas de las bestias nunca pueden hacerme nada a mí, una mujer débil. Si les digo la verdad sobre lo que pasó aquí, no me enojarán. Sí, debe ser así. No, incluso tengo que tomar la iniciativa de contactar a los miembros de Beas Pirates. Estarán al tanto de las cosas aquí. Si tomo la iniciativa de decírselo, nunca tomarán medidas en mi contra. En ese momento, ese niño sin duda morirá. Seda Larga reprimió el miedo en su corazón y sus pensamientos revolotearon. Los piratas de Chacal no dan miedo. Aterrador, solo los piratas de las bestias detrás de ellos. Sin embargo. Ese niño se atrevió a tomar la iniciativa de provocar al grupo pirata de Beas Pirates. Esto es simplemente atrevido. La clave es. Ese niño, de hecho, hizo una hazaña increíble al matar a los piratas Chacal por un grupo. Pero aún así. En el corazón de Long Silk, Luen también ha sido marcado como mortal. ¿Por qué? Ella piensa que Luen ya ha provocado a un gigante que no puede pagar. Eso es piratas de las bestias. Una de las fuerzas más aterradoras del nuevo mundo. Provocado tal gigante, no habrá lugar para que el otro lado sobreviva en ningún lugar del nuevo mundo. ¿Piratas de las bestias provocadas, todavía quiere afianzarse en el nuevo mundo? Esto es una broma. Incluso si no encontró el paradero de los piratas de Barba Blanca, cuando provocó a los piratas de las bestias, los miembros de piratas de las bestias se enteraron de que su propia vida estaría amenazada. ¿Cómo volvería a lidiar con mi pequeño personaje? Long Silk cree que ha encontrado una forma de sobrevivir. Es decir, notifique de forma proactiva a los miembros de Beas Pirates. Dime la verdad sobre todo aquí. Mientras Long Silk pensaba. Las otras 12 personas en el pack también hablaron entre sí. Acabo de escanear la lista de recompensas. En la lista de recompensas de más de 100 millones de Bayas, no parece ser visto. ¿Quién demonios es él? Con una fuerza absoluta, no se puede reprimir al Chacal Bansai para que se defienda. Su fuerza, si se le ofrece una recompensa, definitivamente no será de 100 millones de témpanos. Lea más en Glanation.com Pero no hay rastro de él en la lista de recompensas. ¿Por qué es esto? Este tipo, como un misterio, no puede encontrar la información que le pertenece en absoluto. Es demasiado misterioso. También es fuerte como un monstruo. ¿Por qué una persona así no se ha hecho un nombre en el nuevo mundo? Es realmente incomprensible. Tengo que admitir que este chico es joven y su fuerza es realmente aterradora. Si nada más, creo que en el futuro, New World inevitablemente difundirá su nombre. Escuchar aquí. Longsy se burló e intervino. No, este niño no tiene ninguna posibilidad, está muerto. Las palabras caen. El resto de visitantes miraron uno tras otro. Siguiendo la mirada de Longsy, miraron los muchos cadáveres en el suelo. Por un instante. Entendieron el significado específico de las palabras de Longsy, ¿sí? Provoco a veas pirates, es difícil no morir. Este tipo es realmente fuerte, pero provoca a un monstruo tan aterrador como New World. No importa lo fuerte que sea, puede ser más fuerte que los cuatro emperadores. Atrévete a provocar a veas pirates, puede ser condenado a muerte. Una docena de visitantes hablaron con emoción en sus rostros. Un visitante miró a Longsy y preguntó con curiosidad. Tesorero, ¿qué piensa hacer con estos cadáveres? Estos cadáveres, si se los entregaran a Marine, podrían ser cambiados por una gran parte de Bailey. Pero aquí viene el problema. Longsy, ¿te atreves a hacerlo? Entrega a la cabeza del pirata bajo veas pirates a Marine. ¿Longsy se atreve a hacer tal cosa? Si lo hiciera. Si veas pirates se entera de todo esto, ¿qué pasará con ella? ¿Para estos Bailey's, arruinar sus propias vidas? Longsy todavía no es tan atrevida. Decidí tomar la iniciativa de contactar a los miembros de veas pirates más tarde. Deja que ellos lo resuelvan todo. No intervendré en esta agua turbia. Longsy canalizó con calma. Esta es la única forma en que puede protegerse. Bestias piratas, más de una docena de visitantes se trasladaron. Es solo un hombre, pero como una piedra enorme, oprime sus corazones, haciendo que su respiración sea un poco pesada. Cuando este niño deje la isla, notificar inmediatamente a los miembros de veas pirates. Se acerca la fecha de su muerte. ¿Quieres encontrar el paradero de los piratas de Barba Blanca? No digas que las pistas que te proporcioné son reales, incluso si son falsas. Entonces, no puedes ayudarme. Longsyl capretó los puños. Al salir de la caverna, Lu encaminó por la calle con 15 millones de vallas. Tardaron unos 10 minutos. La compra de materiales está completa. Se anuncia el destino de este viaje. Se han preparado los suministros. Además del paradero del grupo pirata de Barba Blanca, también utilizaron los cuerpos de todos los miembros del grupo pirata Chacal y los intercambiaron sin problemas. Aunque por ahora aún se desconoce si la noticia es verdadera o falsa. Pero al menos, no dejará a Lu en indefenso, incluso sin un objetivo. ¿Sigues monitoreando? De hecho, Lu en acaba de salir de la taberna en este momento. Podía sentir claramente que alguien lo seguía. Sin embargo, solo le siguió un personaje pequeño, por lo que no se lo tomó en serio. Con todos los preparativos hechos, Lu en corrió hasta la costa. Tres minutos después. Lu en llegó a la costa, estaba familiarizado con la carretera y puso todos los suministros y baileye en la cubierta. Entonces, decidió no quedarse demasiado y zarpó directamente. Entonces, una bandera de calavera con dos trazos rojos que se desliza por el rabillo del ojo izquierdo, ondeando con la brisa. Zarpar ir al mar. ¡Guau! El mar se onduló con olas y hondas, extendiéndose en todas direcciones. Gradualmente. Lu en condujo todo el barco cada vez más lejos de la costa. Al mismo tiempo. Algún lugar anodino de la costa. Un hombre de mediana edad, sus ojos se agrandaron en este momento, temblando por todas partes, con una mirada de horror en su rostro, viendo a Lu en irse. Él lo vio. Sí lo es. En el momento en que Lu enzarpó. Vio el estandarte de la calavera flotando en la brisa, y le atravesó los ojos de manera muy deslumbrante. Estuve en New World durante muchos años, y todavía me ocupo de la inteligencia los días de semana. Por supuesto, es imposible que él no lo sepa. ¿Qué significa esa bandera de calavera con dos rayas rojas en la esquina del ojo izquierdo? No hay absolutamente nada de malo en ello. Eso, eso es, el estandarte de los piratas pelirrojos de los cuatro emperadores. Eso significa. Este joven, él, este redair pirates. Las palabras del hombre de mediana edad se estremecieron, solo sintieron un escalofrío, y el cielo fue cubierto por el cielo desde las plantas de sus pies. Capítulo 19, Lucha de alas. Los mortales sufren. Cinco boletos de flores más dentro del pub. Los cadáveres por todo el suelo fueron esparcidos y liberados en parches, ordenados de manera desordenada. Muchos escombros cayeron sobre la mesa de una manera feroz y sangrienta. En ese momento, la taberna ya estaba vacía. Sin embargo, solo quedaron una docena de personas, y aún presenciaron la horrible escena que sucedió hace un momento. Hasta ahora. Su estado de ánimo todavía no puede calmarse. Hakal Pirates, una de las fuerzas de Beas Pirates. ¿Fueron destruidos por el regimiento, los piratas de las bestias lo ignorarían? Entonces. Cualquiera que permaneció en la escena y fue testigo del paso en ese momento, puede convertirse en el objetivo de Beas Pirates. Ya que eliges quedarte, ayúdame a ordenar todos los cadáveres aquí. No creo que tengas ningún comentario. Los hermosos ojos de Longsi miraron ligeramente a la docena de visitantes frente a ella. Bajo su opresión. Más de una docena de personas acudieron al servicio de atención al cliente para ablandarse. Después de todo. Como propietario de una taberna tan caótica, Longsilk en sí definitivamente no es una persona común. Aunque no es nada para mirar el nuevo mundo, su influencia en esta isla sigue siendo muy grande. Con rapidez. Los cadáveres fueron ordenados y amontonados en el lugar discreto del rincón. Entre ellos. Después de que el chacal Bansai fue decapitado, la habilidad de fruta del diablo del cuerpo se desvaneció y la cabeza del lobo se convirtió gradualmente en una cabeza humana, pero sus ojos abiertos y muertos nunca se cerraron. Está bien, salgan todos de aquí. Longsilk agitó la mano, mostrando una expresión de impaciencia. Hoy, para ella, es Viernes Santo. Toda la taberna se convirtió en un miasma con cadáveres por todas partes. Esto le ahorrará al menos tres días de trabajo. La pérdida de Bailé y es, naturalmente, un gran número. Hermana Longsilk, ¿realmente vas a informar a los miembros de Beas Pirates? Un visitante preguntó tentativamente. ¿De lo contrario? ¿Tienes una forma mejor? Longsilk resopló y dijo a la ligera. No podía pensar en una segunda forma de apartarla del camino. Solo notificando proactivamente a Beas Pirates, pueden reducir sus sospechas y culparla. Saber. Estos son los piratas de Fogre Emperor's Beas. Cada uno de los chicos mata sin parpadear. Ni siquiera necesita ninguna razón para matar. Si no tomó la iniciativa de informar a la otra parte, cuando la otra parte se dio cuenta y corrió a la caverna, pensó que era muy probable que Beas Pirates la enojara. Con tales consecuencias, moriría miserablemente. En el mar del nuevo mundo. Provocar a los cuatro emperadores, este es un movimiento muy frenético. En particular, en Beas Pirates, todos los miembros tienen un temperamento furioso y matan si no están de acuerdo. Es precisamente por esto. Longsilk estará tan seguro. Si provocas a Luen de Beas Pirates, definitivamente morirás. En su mente, Luen ya ha sido marcado como mortal. Para provocar a los cuatro emperadores, New World no solo será incapaz de hacerse un hueco, sino que también soportará una serie de persecuciones aterradoras. A menos que te vayas del nuevo mundo. De lo contrario. No importa quién, al final, solo puede ser enterrado bajo el ataque del grupo pirata de los cuatro emperadores. Bestias piratas, más de una docena de visitantes se asustaron, lea más en glmation.com. No digas que mi pequeña taberna enoja a los piratas bestias, pueden destruir fácilmente toda nuestra isla. Nunca subestimes el horror de los piratas de los cuatro emperadores. Los labios rojos de Longsilk se movieron levemente, y dijo en un tono de profundo horror. Su pequeña isla podría ser arrasada por el grupo pirata de los cuatro emperadores en un instante. En el nuevo mundo. Cuatro emperadores tienen el dominio absoluto. No lo olvide. ¿Cuántos piratas hay en la zona marítima del nuevo mundo? Hay innumerables piratas poderosos. Sin embargo. En un entorno tan terrible, los cuatro emperadores aún pueden mantenerse erguidos y reprimir a una de las partes. A partir de esto, puedes imaginar. Qué terrible es cada grupo de los cuatro emperadores. Crujido. En este momento. Se abrió la puerta de la taberna. El hombre de mediana edad que fue enviado por Longsilk para monitorear a Luen rápidamente entró en la taberna con un paso apresurado y una expresión asustada en su rostro. ¿Ha sido descubierto? Longsi arqueó las cejas y su rostro encantador se puso serio. No, él, se fue. Las manos de mediana edad no pudieron evitar temblar. Como presenció en la costa, la bandera de la calavera colgada en alto, con dos cicatrices rojas en el rabillo del ojo izquierdo, todavía era vívida e inolvidable para él. ¿Desde abrió? Así es. Los hermosos ojos de Longsi brillaron, prepárate para contactar a bestias piratas y contarles lo que sucedió hoy en la taberna. Mientras Beas Pirates sepa lo que sucedió hoy, ese niño será perseguido por un sinfín de personas de Beas Pirates. Creo que, como resultado, cualquiera que se enfrente a la persecución de bestias piratas en los mares del Nuevo Mundo no se salvará. Y entonces está muerto. Creo que sólo esos chicos peludos que acaban de poner un pie en el Nuevo Mundo se atreven a hacer un movimiento tan frenético para provocar al grupo pirata de los Cuatro Emperadores. Sin embargo, pagará un alto precio por lo que ha hecho. Escuchando las palabras de Longsilk. Más de una docena de visitantes asintieron en reconocimiento. Si no hubiera entrado en el Nuevo Mundo, ¿cómo podría provocar al grupo pirata de los Cuatro Emperadores? No, hermana mayor, no morirá. La de mediana edad interrumpió repentinamente, interrumpiendo a Longsilk. ¿En? ¿Qué dijiste? Longsi frunció el ceño. Incluso si provocas a los piratas de las bestias, es muy probable que él, él, todavía esté vivo en el Nuevo Mundo. La de mediana edad continuó diciendo. Esto hizo que Longsilk se sintiera aún más perplejo. ¿Qué sabes? Porque aquí, este joven. Él, él es de otro grupo pirata de los Cuatro Emperadores. Viene de piratas pelirrojos. Las palabras de mediana edad simplemente cayeron. La atmósfera en la escena se volvió excepcionalmente tranquila y extraña. Más de una docena de visitantes se quedaron allí aturdidos, mirando a los grandes oficiales, mirando a la figura de mediana edad aturdidos, sus labios temblaban y sus rostros estaban llenos de horror. ¿Qué? Los hermosos ojos de Longsi se agrandaron, su rostro cambió drásticamente, su hermoso rostro cubierto de miedo. Yo, lo vi. Salió de la isla y se embarcó en un barco. La bandera levantada por ese barco era una calavera con dos cicatrices rojas en el rabillo del ojo izquierdo. No puede estar mal, ese es el estandarte de Red Air Pirates. Este joven, debe ser miembro de Red Air Pirates. El de mediana edad no pudo evitar temblar, sus ojos aún contenían un profundo pánico. Ese chico, después de todo, viene de Red Air Pirates. Longsi estaba aturdido, rígido en su lugar. ¿No significa esto, la desaparición de Hakal Pirates fue una colisión de dos piratas de los cuatro emperadores? Pensando en esto, la cabeza de Longsilk se quedó en blanco y todo su cuerpo temblaba. Esto, esto es simplemente una pelea entre dioses. Y estos mortales están sufriendo. No importa de qué lado esté, es un gigante en el nuevo mundo. Y son mortales. Cualquiera que provoque una fiesta provocará una catástrofe. Yo, Dios mío. Ese niño es en realidad un miembro de la tripulación de Red Air Pirates. Más de una docena de visitantes estaban en estado de shock y pánico. Yo pensé. Solo un niño aturdido que acaba de poner un pie en el nuevo mundo. Pero ahora, de repente se enteraron. Esto no está congelado. El oponente es de Red Air Pirates, y sus antecedentes de identidad también dan mucho miedo. Incluso, no es inferior a los Hakal Pirates. No. El trasfondo de identidad del oponente es más alto que el de los Hakal Pirates. Después de todo. El grupo Hakal Pirates es solo uno de los grupos más piratas de los Piratas de las Bestias de los Cuatro Emperadores. Pero ese joven, es la verdadera tripulación de Four Emperors Red Air Pirates. En otras palabras, no puedo provocar a nadie ahora. Entonces, ¿tome la iniciativa de informar a veas pirates? ¿O dejar que este asunto pase tan silenciosamente? Un escalofrío hizo que el cuero cabelludo de Longsilk se entumeciera, su cabeza se volviera muy confusa y todo su cuerpo temblara e inquietara. Capítulo 20, una persona eleva el umbral de los Piratas Pelirrojos. Uno más. Pregunte por la situación actual de Longsilk. Es lo mismo. Solo en un mar de Wangian, el frente es el Rey del Mar y la parte trasera es el Feroz Barco Pirata. No importa cuál elija, su resultado será muy miserable. A la izquierda, veas pirates. A la derecha, Red Air Pirates. Los dos grupos de piratas pertenecen a los Cuatro Emperadores, como las principales fuerzas del Nuevo Mundo. Longsilk estaba intercalado entre estos dos grupos piratas. No importa de qué lado esté cerca, será hostil y atacada por el otro lado. Desde entonces. Seda Larga cayó en la desesperación. Ella es solo una pequeña líder de inteligencia. Dios, ¿por qué dejarse pasar por algo tan desesperado? Dos Cuatro Emperadores. ¿A cuál puede provocar? No puede provocar a ninguno de ellos. Siempre que dé un paso en falso, será para siempre. Seda Larga no podía imaginar que el aturdido verde que parecía un novato fuera en realidad los piratas pelirrojos de uno de los Cuatro Emperadores. Desesperado. Longsilk solo siente que su vida es lúgubre. No pudo evitarlo, pero estaba paralizada en el suelo con el rostro como cenizas grises. Esta vez. No pudo evitar el miedo en absoluto. Al ver que el rostro de Longsilk se volvió gris, la otra docena de visitantes todos parecieron horrorizados y suspiraron en sus corazones. Inesperadamente. El resultado final, así será. Pertenecientes a la colisión de los dos grupos piratas de los Cuatro Emperadores, estos mortales, si están involucrados, serán aplastados por un poder aterrador hasta convertirlos en cenizas. Quien lo hubiera pensado, ese joven, inesperadamente, de Redair Pirates. Una docena de visitantes parecían conmovidos. No, espera un minuto. Longsilk de repente se derrumbó del suelo, apretando los puños, Mei-Miao miró a sus subordinados y preguntó. Quizás, lo leíste mal. O tal vez, solo quiere rasgar la piel de un tigre y pretender ser miembro de Redair Pirates. Solo pregunta. Si es miembro de Redair Pirates, ¿por qué nunca lo he visto en la lista de recompensas de Redair Pirates? Él, él debe ser un imitador. Nunca será miembro de la tripulación de Redair Pirates. Las palabras caen. Una docena de visitantes se estremecieron. Aparentemente es realmente posible. De lo contrario, ¿cómo explicar que la cara de la otra parte sea tan extraña? Si se trata de la tripulación de Redair Pirates, no hay razón por la que no se conozcan. Rápido. Saqué la lista de recompensas que pertenece a la columna Redair Pirates. Seda Larga dio órdenes de continuar. Después de un tiempo. Los subordinados de mediana edad sacaron una gran pila de listas de recompensas y se las entregaron a Longsilk. Después de recibir la lista de recompensas, los hermosos ojos de Longsi se volvieron más serios, moviéndose uno por uno, lea más arroba mudlnation.com. Observó cuidadosamente cada lista de recompensas y, después de confirmar que no tenía nada que ver con Luen, la colocó en la mesa vacía al lado. Se reunieron más de una docena de visitantes. También sienten mucha curiosidad por el resultado final. ¿Ese joven realmente finge ser piratas pelirrojos? Si es así. Entonces realmente admiran el coraje de este joven. Fingiendo ser un miembro de la tripulación de Redair Pirates, este es el punto en el que serás inmortal con Redair Pirates. Además. Además, provoca a Beas Pirates. Significa hay dos grupos piratas de los cuatro emperadores, y lo perseguirán y matarán en un frenesí. Al pensar en esto, no pudieron evitar estremecerse. Este es terrible. Dos cuatro emperadores son perseguidos y asesinados de forma frenética. ¿Quién puede sobrevivir en una situación tan desesperada? Nadie puede hacerlo. ¡Ajá! Las recompensas se cambian una a una. Repentinamente. La esbelta mano derecha de Long si sostenía una lista de recompensas, sus labios rojos temblaron levemente, sus hermosos ojos se volvieron redondos, su rostro encantador y maduro, aparte del miedo, fue una profunda conmoción. Inmediatamente después. La lista de recompensas que tenía en la mano también se mostró a los ojos de más de una docena de visitantes. Nombre. Luen. Recompensa. Diez mil vallas. Estado. Pasante de Fouren Perors Red Air Pirates. Hechos importantes. Ninguno. Cuando se ofreció esta lista de recompensas, Longsilk se estrechó la mano con fuerza. La atmósfera de la audiencia se volvió excepcionalmente tranquila. Sin sonido. Guru. Un buen rato. Un visitante no pudo evitar tragar. En este momento. La verdad como es. Ya, completamente descubierto. Soplaba la brisa. La lista de recompensas se desplazó, volando en el aire de la mano de Longsilk y cayendo suavemente sobre la cabeza de un visitante, que fue agarrado por este último y colocado frente a sus ojos. Él, él realmente es, la tripulación de Red Air Pirates. El visitante que sostenía la lista de recompensas, sus manos temblaban levemente y sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Una recompensa de diez mil vallas? ¿Es este realmente el pirata de las diez mil vallas? ¿El pirata que ofreció una recompensa de diez coma cero 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 vallas, pero fácilmente aplastó y destruyó al pirata que tenía más de cien millones de vallas? ¿Esto, esto, que hizo Marine para comer? Esta lista de recompensas se utiliza para engañar a la gente. Una persona que vale diez coma cero 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 vallas mató a alguien que vale más de cien millones de vallas. Esto es simplemente lo más extraño que he visto en mi vida. Creo que Marine está insultando nuestro coeficiente intelectual al considerar un monstruo tan aterrador como una recompensa de diez mil vallas. ¿La recompensa de diez mil vallas? Esto es realmente fácil de engañar a la gente e ignorar su propia fuerza terrible. Después de todo, nadie puede imaginar que una persona que valga diez mil vallas sea tan aterradora. Para un pirata de nivel monstruoso, Marine solo ofreció una recompensa de diez coma cero 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 vallas. Si hay un cazar recompensas, apunte a este monstruo. No puedo imaginar la imagen. Cuando el cazar recompensas descubrió que el pirata que ofreció una recompensa de diez coma cero 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 vel, mostró una fuerza más fuerte que el pirata de cien millones de vel. ¿Dudará este cazar recompensas de la vida a partir de ahora? Una docena de visitantes hablaban horrorizados. ¿Creen ustedes que el umbral para unirse a Red Air Pirates es demasiado alto ahora? Es solo un pasante, inesperadamente, el regimiento destruyó un regimiento pirata, e incluso mató a un pirata que ofreció una recompensa de ciento doce millones de baileys por aplastamiento. Pero ellos no lo sabían. Realmente. Esto es puramente el buen solo, elevando el umbral de Red Air Pirates. Otros pasantes no tienen tal nivel de fuerza. En este momento. Situada junto a una decena de ellas. Longsi no tenía intención de prestar atención a la voz de su conversación. Su mente resonó con la introducción de Luen en la lista de recompensas. Pasante de Red Air Pirates. Y entonces realmente viene de Red Air Pirates. Entonces yo, ¿qué debo hacer a continuación? Ahora, Longsi realmente lo ha experimentado. ¿Qué es la desesperación? Eso es. Empareado por dos gigantes como el grupo pirata de los cuatro emperadores. ¿Cómo puede Longsi no desesperarse? Si no tiene cuidado, caerá al abismo. No.